¿Qué… Óscar? Hoy lo tenía difícil. Muy buenas. Muy buenas, hoy lo tenía contigo. ¿Qué tal, Óscar? Bienvenido. Oye, muchísimas gracias por entretenerme en los viajes, ¿eh? Estuve hablando con Antonio Ortiz ahí en la SeaOter y la verdad que yo creo que la mayoría podemos decir que nos amenizáis donde os escuchemos. Trabajando… Un ratillo de viaje, ¿no? Sí, sí. Que eso, que hoy lo tenía complicado para meter todo lo que tengo que meter en la intro, porque tengo que hablar un poco de todo lo que vamos a hacer y claro, tú eres muy polifacético, tío. Ya es que presentarte es muy difícil. No sé si presentarte como ciclista, como mountain biker, como corredor de maratón, de XCO, de gravel, instagramer, youtuber, cocinero, ¿eh? Cocinero también, ahora ya casi. Pues casi que ya me gusta más lo de cocinar que lo de andar en bici. Me sufro menos, por lo menos. Qué bien se te da más, Juan, tío. Y luego, también lo que todo el mundo dice cuando te conoce, que eres un tío de puta madre. Eso también está yo dentro de la presentación. Bueno, yo lo intento, yo lo intento. A mí mis padres me han educado así y, bueno, intento seguir sus pasos. Así que sí, intento hacer el bien y no mires a quién. Y transmitir buen rollo, que eso siempre es importante. Y además, creo que se nota. Creo que cuando hablaba al principio en la intro, que he dicho que es uno de los personajes más queridos dentro del ciclismo español, creo que es así. Creo que a todo el mundo que le preguntes, a Óscar le cae bien. ¿Ciclistas profesionales? Le cae bien, que es muy difícil. Que cuando te dedicas un poco a YouTube o Instagram, a los ciclistas profesionales es como, mira, este, que es que este es YouTuber. Pero Óscar, a los ciclistas les cae bien. A los YouTubers nos cae bien. A los Instagramers nos cae bien. Bueno, menos cuando estamos en carreras. Ahí ya no hay amigos. Ahí ya hemos tenido alguna batallita. Mira, podemos empezar por ahí, que esta es buena. Podemos hablar de ello. Que alguno de vosotros tres, yo creo que de Charly o de Jota, Charly se la sabe muy bien, que cuente cómo empieza un poco la relación de Óscar Puyol y Bicilab. A ver si os acordáis más o menos cuando empezó. Tú sí te acuerdas, ¿no, Charly? Sí, en la Andalucía by Race de hace dos años, que yo corría de pareja, corrimos de pareja Jota y yo, y luego íbamos a la dupla, ¿vale? Que eran Óscar Puyol y César Mato. Entonces, bueno, pues las primeras etapas, pues cada uno va a lo suyo, no sabe dónde está, pero luego va mirando la clasificación general, ¿vale? Entonces, claro, no sé en qué etapa fue, pues ya entramos, que en los vídeos lo contamos, que está bastante gracioso la serie de esa de vídeo, la podéis ver. Entonces ya rápidamente nos dimos cuenta que éramos rivales directos y que nuestra carrera estaba ahí, en la batalla entre nosotros. Y ahí le entraste tú como en la discoteca cuando ves a una chica que te gusta. Entraste tú, ¿no, Charly? Le entraste tú a Óscar. No me acuerdo, pues... Sí, estábamos en Andújar y estaba Óscar, estaba en la caravana, yo creo, ¿no, Óscar? Estabas en la caravana Andújar. Bueno, no se acuerda. Estabas por allí y yo me acerqué y dije, vamos a por vosotros, es como si te conociese de toda la vida, claro, que es lo que pasa en los youtubers, que luego cuando nos saludan nos conocen de toda la vida. Pues a mí me pasaba eso contigo, exactamente. Y entonces, pues bueno, pues luego ya ese día hubo guerra guapa. Todos los días. Sí, a partir de ahí todos los días. Y a partir de ahí, y eso se extiende ya hasta la última colina triste. Esto ya es un... Esto no acaba nunca. No, tuvimos buenos piques, ¿eh? O sea, y mi compañero César, que porque yo al final me lo tomo en serio, pero no sé, me lo tomo en menos serio, ¿no? Y César iba picao, picao, venga, vamos a apretar ahora, no sé qué, y mirando para atrás. Y ahora por abajo nos pillaban y para arriba, no sé qué. Y ya cuando ya levantó, reventó el motorcillo, bueno, no pasa nada, no sé qué. Pero sí, sí, la verdad que hemos tenido buenos piques y mola, porque al final son piques sanos, luego acaba la carrera y guay. Y la presión, a mí me gusta mucho el pique y, bueno, la presión así en la salida, bueno, voy a partir, no sé qué. Y, bueno, la verdad que, mira, es un aliciente más, ¿no?, para las pruebas. Que hay que decir que tú juegas en otra liga. A ver, bueno, entonces lo que pasa que de vez en cuando pues te gusta jugar y entonces, bueno, juegas con gente como nosotros, pero bueno, cuando te pones en serio ya... Es otra película, pero bueno, es otra película. Cuando nosotros vamos a las peleas, vamos ahí, las cargas... Claro, pero por eso dice que él va tan tranquilo, claro, va tan tranquilo porque va tan tranquilo en la carrera, ¿no? Entonces, ¿cómo no va? No vamos tan tranquilos. No, no, ¿qué coño más de tan tranquilo? Vamos sudando sangre. Que nada, lo hemos pasado muy bien, hemos coincidido ya en muchas ocasiones y, hijo, teníamos esta charla pendiente desde hace mucho tiempo. Con César también tenemos muy buena relación y también tenemos que traerle para que nos cuente un poco... Y será palique, queda palique, César. Eso, el que teje maneje se trae con Puyol. Y nada, cuéntanos un poco. Si la cosa es charlar contigo un ratillo, te dejamos luego que sigas cocinando. Y básicamente es cosas que habrás contado mil millones de veces, pero que los 16.000 o 17.000 que nos están escuchando ahora tienen interés en conocer y es... Básicamente, ¿cómo nace este Oscar Puyol que casi todo el mundo a día de hoy te conoce por la persona que eres en redes sociales fundamentalmente? Pero claro, tú no naces en YouTube, tú vienes de más atrás y has estado en equipos gordos y has corrido una vuelta a España. Bueno, pues yo creo que el Oscar Puyol que tenéis delante es el mismo Oscar Puyol de siempre y bueno, yo creo que vosotros que me conocéis también en persona y luego también en redes sociales yo creo que es lo que intento transmitir, o sea, no soy otra persona y he sido siempre el mismo, lo que pasa es que he ido evolucionando por circunstancias de la vida, fui ciclista profesional, llegué a tocar el World Tour y luego pues bueno, tuve ahí un poquito de mala suerte, pillé una bronquitis en un mal momento porque estábamos preparando el Tour de Francia con Jürgen van de Broek, hicimos toda la preparación en Sierra Nevada, fuimos a ver las etapas del Tour y una bronquitis me quedó fuera, fue el año aquel que empezó todo el boom de los puntos UFTI y bueno, casualidades que se separó Omega Pharma y Loto se separaron y bueno, mi contrato del siguiente año pues nada, no se quedó nadie con él, pero bueno, muchos me dicen que mala suerte y a partir de ahí pues empezó una nueva vida y bueno, como os he dicho pues un Oscar Puyol que evolucionó porque me tocó coger las maletas y aparecer en un país como Irán y al final pues todo eso te hace crecer como, ya no solo como ciclista sino como persona sobre todo y nada, compartir pues muchas experiencias por diferentes países con gente de todos los tipos pues bueno, pues te hace el que eres ahora y luego pues nada, el YouTube caí porque casualidades de la vida que acaben un equipo en Dubái un año y allí pues me encontré con un ex compañero que coincidí con él en Cervelo Test Team y bueno, él se quedó sin equipo y casualidades de la vida que encontraron un es Daniel Joy de jefe de Inglaterra y bueno, pues ellos habían empezado el Canal Este pues a través de también casualidades de la vida de que el ciclismo pues es pu-pu-pu y nada, me vio allí y tal empezamos a hablar un poquito pero no hablamos nada de ficharme ni nada. Yo seguí en mi vida ciclista y bueno, pues hace ahora ya cinco o seis añitos siendo aún ciclista profesional me llegó la llamada se ve que se habló de crear un canal de GCN pero en otro idioma que no fuese el inglés y el primer canal que no fue en inglés pues me querían de presentador yo estaba ahí un poco pues eso, que quería seguir siendo ciclista al final de ciclista se vive súper bien y nada, pero bueno, tuve un año un poquito malo con tema de lesiones no me acoplaba el material que me obligaba el equipo a llevar y por más que entrenaba pues no rendía y eso que fue uno de los años que más en serio me lo tomé me fui con César, casualidad, me fui con César a Sierra Nevada a entrenar, estuvimos allí concentrados, también tuve una caída un poco fea y allí estaba en reuniones con esta gente y ya le dije a César me parece a mí que ya va a ser mi último año y bueno, y así fue, hablé con el equipo a ver si me dejaba empezar porque ellos querían empezar para el Tour de Francia, hablé con el equipo a ver si me dejaban, hablé con el canal a ver si me dejaban seguir con el equipo a acabar por lo menos la temporada por el tema incompatibilidad de sponsors, los dos aceptaron así que lo estuve compatibilizando pero es imposible al final cuando tienes un trabajo es imposible entrenar, seguir los entrenamientos, la fatiga, el estrés, los viajes, etcétera, etcétera y nada, pues ya al final corría pero ya no, sin posibilidades de hacer nada, corrí Vuelta Asturias, corrí Get Show, corrí Ordicia, corrí la Taiwan Com, la Japan Cup, o sea que todavía corrí alguna carrerita pero ya el motorcillo tenía fuerzas para lo que tenía ya si no entrenas pues el ciclismo no tiene secretos, es continuidad, continuidad, descanso, comer, dormir y entrenar y nada, pues tenía chicha para dos horitas y luego pues me bajaba. Si ya dando el 200% es complicado estar al más alto nivel y bajas un poquito el listón entiendo que claro, ya es como que te ves fuera de sitio y todo. ¿Qué año fue eso? Bueno, esto pues hace dos años, dos mil no, dos, tres ya, no, no, es que pasa el tiempo, espera, espera, Ahora pasa más ya, madre, no, por lo menos. No, más, 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 antes de la pandemia pues es que soy un desastre, o sea, soy un poquito desastre con los números, pero sí, cuatro años en GCN más los dos que yo fuera pues hace seis años. Siete años. No sabía yo que Daniel Joy, o sea, que habías coincidido con él en equipo. en el Cervelo Testim estuvimos, estuvimos ahí juntos, joder, equipazos, o sea, estuvimos Carlos Sastre, Torusov, bueno, Haussler, Tente, muy, muy top, sí, sí, Robert Hammond, Jeremy Hahn, y aquellos años encima, bueno, para mí he corrido la vuelta a España y sufrí bastante más en la primera concentración con ellos, no te digo más, o sea, claro, luego se fueron al Tour de Qatar y arrasaron en las clásicas también, no sé, siempre hay Rubén, pues también anduvieron ahí, fue el año aquel que anduvieron como motos y claro, yo casi recién pasado porque había estado un año en el Burgos, pero claro, no es lo mismo en las carreras que corríamos en el Burgos que luego pasaba con esa gente, ¿sabes? que venían ya con más kilómetros, Carlos Sastre, ¿qué tipo de corredor eras tú? O sea, en nivel profesional eras escalador, Camilo, me ha dicho, en alguna conversación que tuve con Antonio me dijo, hostia, ojito con Puyol, que yo es de la gente que más le he visto subir en mi vida, por cierto, perdóname, no es tanto en el TIC con nosotros, porque me ha dicho, viene Puyol, yo no estoy, dice, yo con este tío no me llevo, así que no, así que no ha querido venir, no ha podido venir, Oscar, porque tenía, bueno, tenía unos asuntos propios, entonces, esta mañana, esta mañana he estado yo grabando con él, que lo meteremos luego ahí en copia pega, en copia pega, sí que luego aparecerá y por arte de la edición en Da Vinci Resolve aparecerá el tocayo, pero bueno, le encantaría haber estado aquí charlando contigo y seguro que hubiera, que te hubiera contado muchas cosas. ¿Qué es lo que, perdona, que te he interrumpido aquí, ¿qué tipo de corredor eras? No, a ver, yo siempre me he caracterizado por escalador, pero sí que es verdad que era un poquito, un poquito salvaje, o sea, era de los típicos que me gustaba siempre ir a la fuga, aunque fuese en llano y claro, eso también me ha privado de tener muchos buenos resultados, al final la experiencia y la madurez yo creo que me llegó bastante tarde porque eso, porque al final cuando he conseguido los mejores resultados ha sido ya, pues, estando en Asia, pero bueno, descubrí el medidor de potencia tarde y cuando lo descubrí, pues, los números eran muy buenos, lo que pasa que luego para volver aquí a Europa, pues, era complicado y sí que tuve alguna oferta estando en Japón después de ganar los dos tours de Japón y tal, tuve alguna oferta pero preferí quedarme allí, al final tenía un buen sueldo, en Europa hay veces que los equipos son un poco más agarrados, que tratan mal al corredor con el tema de los sueldos, de las carreras, no sé, ya estaba un poco cansado, no tenía ganas de volver a vivir todo eso y preferí quedarme en Japón y que estaba siempre cómodo. Siempre has hablado muy bien de Japón, o sea, tú allí tuviste una buena experiencia, ¿no? Tenía una vida muy buena porque al final tampoco me hacía falta estar al 100% todo el año, un calendario pequeño, carreras cortas, o sea, al final no me acabé machacando mucho el cuerpo y cuando tenía mi oportunidad pues a fuego con ello, ¿no? Pero sí, no tenía malos números para arriba pero no le saqué todo el rendimiento por la cabeza, por la madurez y por todo, pues no le saqué todo el rendimiento que le podía haber sacado pero sí, me caracterizaba pues y también era bastante corredor de equipo, o sea, no sé, la presión no la aguantaba mucho, sí que es verdad que hubo un año que empecé a trabajar con un coach con un coach mental para pues eso, para gestionar mejor las carreras porque sí que con presión funcionaba, me bloqueaba y no funcionaba cuando me tocaba a mí ser el líder no era capaz de coger las riendas y trabajando para otro pues podía dar unos números muy buenos y era por eso porque al final necesitaba quitarme la presión y nada, al final pues era un corredor de equipo. Alma, Alma de regario tenía. Ya no parece que nada. ¿Cómo te manejabas allí en Japón? ¿Aprendiste japonés o te manejabas en inglés o cómo? Pues mira, yo era Cervelo test team que no hablaba nada, nada de inglés y claro, la primera concentración en noviembre pues tenía mi inglés del instituto que eso era... My name is Oscar. Eso es, me decían nice to meet you y yo, ¿qué me ha dicho este? Y me sentí tan mal que cogí un librillo de esos de los típicos de viaje con lo básico vocabulario y tal, empecé a recordar un poquito lo del instituto y en la concentración de enero ya empecé a chapurrear algo con mi compañero de habitación con Serge Powells que luego fue, estuvo muchos años ahí de pro y nada, y ahí empecé que en un año empecé, pues eso, me chapurreaba y bueno, Simon Gerrans que tiene un inglés australiano pues ya al final de año le entendía todo casi todo y me podía entender con él y bueno, él siempre lo dice, que es la persona que conoce que más rápido aprendió a hablar inglés y claro, yo llegué a Japón ahí saqué pecho digo, a ponerlo lo voy a dominar me compré el mismo libro en el aeropuerto imposible, imposible y aparte, pues bueno, también coincidí con otros compañeros españoles y al final pues te levantas mucho el pie sí que pillaba alguna palabra o alguna conversación cuando hablaban los directores entre ellos o con los corredores pues al final sí que pillaba alguna como iba el hilo de la conversación o de lo que estaban medio hablando si estaban hablando en positivo o en negativo y tal pero hablar lo imposible una cosa por mucha habilidad que tengas con los idiomas yo creo que hay idiomas que ya son un ed level o sea, aprenderte un japonés o chino hostia, eso ya estamos hablando de que el libro ese no nos vale y las palabras pues ya ves tú o sea, las letras esas suyas pues al final nos aprendimos las palabras que nos interesaban cuando íbamos al supermercado y nos comprábamos un curasán y de repente lo mordías y era de de alumbia de algún sabor así raro decía cago en la leche venga voy a aprender cómo se escribe chocolate y bueno pues aprendíamos las palabras esas así que la supervivencia eso es lo que me traje de allí hostia tío pues sí que supervivencia Irán, Japón sin tener un dominio del inglés que eso te encuentras en situaciones muy complicadas la verdad y te da rabia el no poder ser tú eso se pasa mucho cuando el idioma acaba siendo barrera macho y bueno pues pasamos de ese Oscar Puyol ciclista profesional esa transición a GCN y casi todo el mundo te actualmente pues te conoce de tu papel en GCN que estuviste 4 o 5 años por lo menos no lo sé pero estuviste 4 añitos canal de referencia a nivel mundial Global Security Network y en España pues fue de los canales que más grandes ya no sé si tanto a nivel visualizaciones y sino a nivel de de referencia siempre en GCN pues era una referencia y ahí estaban Oscar y Seba que ahí todavía sigue y creo que has colgado una fotito en Instagram hace poco con él y ahí estuviste 4 o 5 años también entiendo que una una parte importante de tu vida sí al final bueno yo cuando mis últimos años de profesional tuve la oportunidad de formarme para hacer estudios biomecánicos con mi biomecánico de toda la vida que ya me arreglaba cuando tenía 20 o 22 años que ahora el mes que viene ya hago 40 o sea imagínate y bueno pues me empecé a formar ojo que ahí ahí hay un cambio que te diga categoría reina ahora es cuando ahora es cuando vas a volver a recordar tus cintos de pro pero a lo chungo ríete tú de Japón aquí sí que vas a empezar este año ya podía haber sido ya podía haberme sacado la licencia Master 40 pero todavía no sé me veo me veo joven y nada al final aprendí un oficio con ellos lo que os decía yo sí que tenía pues planeado hacer estudios biomecánicos es más abrimos un estudio abrimos para hacer estudios que mi hermana al final cogió las riendas porque al entrar en GCN me pidieron exclusividad total y entonces pues los estudios que hacía eran así un poco bajo manga los cuatro amigos gente cercana y tal pero sí ya llevamos igual pues siete ocho años con lo de los estudios y era mi plan cuando dejé GCN o sea cuando dejé el ciclismo profesional pero bueno aquí con GCN aprendí un oficio porque me tiraron me dieron un MacBook que yo no sabía hacerlo yo no sabía ni encenderlo y nada y ahí hacer guiones sacábamos cinco o seis vídeos a la semana o sea que era bastante presentar a la cámara que parece fácil pero cuando conecta el rojo te trabas no sabes ni hablar no sé por qué pero suele pasar y nada y ahí pues aprendí un oficio conocí gente muy maja y nada y ahí y ahí anduve lo que pasa que ya al final pues acabé cansándome un poquito del de pues no sé de cosas que pues ideas que no te dejan sacar adelante viajes que eran para andar en bici porque al final los viajes que pedía y no me daban las vacaciones y bueno pues ciertas cosas y nada y decidí dejarlo y mi idea no era seguir en el mundo de YouTube pero sí que recibí muchos mensajes ¿no? de gente que me echaban que me echaban de menos que quería que empezase lo que pasa que bueno sí que tenía ahí por contrato seis meses de pacto de no competencia y bueno pues tuve que estar seis meses ahí un poco en el dique seco y nada y luego pues pues aquí estoy ya un añito y medio mi propio canal también trabajando para para Bici Noticias aunque ahí todavía nos falta acelerar un poquito pero bueno ahora se están poniendo las cosas muy guay y tengo mis marquitas que me apoyan y ahora soy dueño de mi vida ¿no? de decir dónde voy con quién voy cambia mucho la película eso que es un poco lo que buscabas cuando dejaste GCN entiendo ¿no? sí ese cambio de aire por completo sí estaba viviendo en Girona en Girona al final solo tenía a Sebas y algún amiguete pero no sé echaba mucho de menos a la familia y luego pues yo no sé para un Andalucía by Race pedirme los días y que casi no me los diesen cuando al final era tener muy poca ropa y pedir más no darme ropa comprarme yo Castelli cederme ropa Castelli Spain Castelli España cederme ropa y enfadarse por no llevar la de GCN pues tío si no me dais ropa lo que no voy a hacer es comprarme la ropa o la bici no me daban bici y tenía que ir con o sea comprarme yo la bici y tapar la marca camuflada y además una score camuflada y al final era un cúmulo de cosas que dije nada olvídate me voy y hago lo que me da la gana cuando me da la gana y al final un sueldo lo puedes conseguir de cualquier lado y cualquier trabajo a mí no se me ganan los anillos por cualquier trabajo y bueno sí que es verdad que el sueldecito fijo al mes y da mucho gusto te aprieta y luego porque me daba mucha pena dejar a Sebas allí porque sí que me sentí un poco culpable de traerle a Girona que él estaba viviendo en Estados Unidos traerle a Girona y bueno me sentí un poco responsable y me daba un poco de pena encima con sus hijos que me llaman tío y se me rompe el corazón cuando se lo dijiste a Sebas eso que fue como una ruptura de una pareja de no eres tú soy yo eso fue duro fue muy duro porque sí que fue un día que llegamos de grabar juntos que estábamos grabando con la moto porque ahí en GCN pues se alquilaban una moto y se grababan cosas con la moto para la carretera y fue un día que llegué a la oficina y me senté y no se lo pregunté a nadie ni a mis padres ni a él no se lo dije a nadie no quería que nadie me influenciara influenciara y al día siguiente solo tuve que decir a Sebas digo tío me han dado este email y nos dio nos dio mucha pena pero bueno él también lo entendía y sabía que iba a llegar iba a llegar la hora al final teniendo la relación buena que tenía y si que seguís manteniendo entiendo él vería también por donde iban tus derroteros y bueno pues al final lo que hemos dicho y lo has dicho tú muy bien además me ha gustado mucho una palabra que has dicho es aprendí un oficio o sea a día de hoy el oficio de YouTube o YouTuber no está del todo bien visto cosa que a mí me duele mucho porque yo me he dedicado hace muchos años y oye que Oscar Puyol ha dicho que aprendí un oficio que es un oficio complicado es lo que dices tú cuando se enciende el pilotito rojo todo se ve en tiempo Matrix se ve todo ahí como madre mía qué tenía que decir si me lo sabía todo muy bien y el equipo que hay detrás porque al final en GCN éramos muchos porque ahora por ejemplo estoy solo con Robert somos Robert y yo Robert me echa una mano con la edición con el SEO con grabándome etcétera teníamos jefa de producción teníamos dos cámaras editores en Inglaterra gente que te arreglaba el sonido la imagen bueno éramos éramos muchísimos y claro yo de ver vídeos que pulsas el este te sientas estás allí 10 minutos o cuarto hora o 4 minutos vídeos cortos pero luego cuando ves el trabajo que hay detrás del guión de luego presentarlo luego revisarlo luego que lleva rato lleva rato era un trabajo de 9 a 5 que has cambiado ahora porque entiendo te das experiencia todo ese oficio que aprendiste parte lo habrás trasladado a tu forma actual de hacer los vídeos y otra parte habrás amoldado a tu forma a tu manera que has cambiado o los haces igual o no bueno ahora los hago como yo quiero al final con GCN también los últimos los últimos años yo les ofrecía mogollón de eventos de aventuras de bikepacking etcétera etcétera pero pues eso integrando pues las marcas con las que trabajábamos intentando pues trasladar al mundo pues eso lo que nosotros sabemos o nuestra experiencia pues intentar crear ayudar a la comunidad ciclista y bueno ellos me empezaron a cortar un poquito o me cortaron el grifo mucho y al final pues ahora pues hago eso pero lo hago a mi manera es un poco un más videoblog personal así que es verdad que para XAUCE pues estamos haciendo vídeos para su canal de YouTube de mantenimiento porque tienen ahí un buen un buen taller de mantenimiento y pues al final teniendo los medios se pueden hacer cosas muy muy chulas y allí sí que pues todo lo aprendido de llevar el guión etcétera etcétera aunque muchas veces sí que me he preparado alguna cosa pues que se me va ocurriendo y tal lo dejo lo dejo preparado pero ahora es más un poco freestyle o sea lo que me va lo que me va surgiendo lo que te apetece lo haces y sobre todo viajes ojito que Oscar para que os hagáis un poco una idea lleva yo que creo que ha dicho antes un año año y poco con el canal el personal no sé si llevas si llevas un año ya o todavía no me ha pasado un año y medio sí un año y medio algo tiene lo estoy viendo ahora casi 28.000 suscriptores que es muy difícil conseguirlos independientemente que vengas de GCN o que vengas de donde sea podéis ver que hay muchos ciclistas profesionales que empiezan un canal y cuesta llegar a esos niveles porque al final si no atraes a la gente da igual como te llames que no va a seguirte la gente y no solo son los suscriptores sino que tiene un nivel de visualizaciones brutal o sea los vídeos que estás teniendo ahora entiendo que tú más o menos esos números los vas llevando tanto pero siempre por encima de las 20-25 visualizaciones 20-25-30 eso es una locura en el mundo de YouTube ciclismo que si os hacéis una idea más o menos de los canales de YouTube que hay de ciclismo en habla hispana pues todos sabéis más o menos los que estamos y todos podéis ver las visualizaciones que tenemos así que yo ahí tengo que dar la enhorabuena porque eso es un buen curro el haber conseguido ese nivel entiendo que estarás contento yo aquí esto se lo tengo que agradecer a Robert a Roberto al chico que más o menos me lió para todo esto porque todo esto empezó en la primera titán de ser que corrí después de dejar GCN que él me pidió oye pues envíame como un daily como un diario y lo subimos a Bici Noticias y claro él tenía 4.000 suscriptores o así en aquel momento y joder cada vídeo que subía al día pues tenía también unas 10 de media 10.000 visualizaciones de media y al final con esto quiero decir que si no es gracias a él a su a su buen hacer en la colocación del vídeo en la edición porque yo siempre lo digo Steven Spielberg puede hacer un peliculón pero si no llega a los mejores cines pues no no se va a ver y esto es un poco lo mismo si tú haces un super vídeo y no llega a la gente que tiene que llegar pues ahí se queda guardado tampoco funciona curiosidad a nivel yo siempre siempre que viene este tema siempre lo pregunto siempre que viene algún youtuber como por ejemplo último vídeo que tengo aquí Montaña Vacías ¿cómo gestionas ese vídeo? a nivel de ¿cómo grabas? cuando grabas entiendo que los vídeos se los envías ¿cómo se llamaba? perdón acabo de decir el nombre 20 veces Robert Roberto los vídeos se los hace llegar a Roberto y él edita el vídeo ¿no? sí sí porque yo bueno sí que aprendí un poquito a editar etc pero no no me veo y aparte es muy complicado para mí yo lo veo muy complicado el hacer el puzzle y Robert es una máquina y aparte en los primeros vídeos yo le hacía un guión ¿no? de lo que había grabado porque yo voy grabando lo que me apetece cuando me apetece cuando me viene a la cabeza tal o si veo algún paisaje lo grabo pero le he preparado guiones y nada ni los seguía y me decía no me los envíes más porque me gusta condicionar sí que le gustaba hacer su película su historia con lo que tú le mandabas ¿no? claro porque dice si yo lo entiendo pues al final cuando lo subamos pues la gente también lo va a entender y bueno él creo que está contento con lo que lo envío dice que bueno que al final que se lo envío bastante bastante masticado pero claro le envío mucho contenido hay muchas veces que me dice que le da pena recortar 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 pero claro al final la gente pones un vídeo de 25 minutos y hay gente que le gusta y hay gente que te dice que es muy largo hay gente que pasa eso suena a vosotros que lo haya dicho alguno de ellos sí pero porque tú lees porque tú lees demasiado como estás todo el día leyendo pues claro yo te lo gustan los vídeos largos sonrío porque eso que me dices que le envías a Robert es como una pesadilla para un editor o sea tener a alguien así Robert es un santo dale un abrazo muy fuerte de mi parte cuando le veas es muy fan vuestro vale pues Robert eres el puto mejor porque a ver a ti ojalá te entendemos porque al final estás haciendo cualquier aventura cualquier viaje y tal y es como que quieres inmortalizar todo 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 o sea todo el rato quieres compartirlo con todo el mundo o sea que pero es que luego no todo lo puedes sacar claro que luego Robert tiene que coger todas esas piezas de puzzle y decir hostia esto le tengo que dar una historia y a lo mejor Oscar o Jota cuando me graba los vídeos y lo le digo que Jota ya me conoce y me lo hace muy bien a mí Jota me hace unos guiones que lo flipa cuando yo no estoy grabando y yo lo graba él él a todos los vídeos le pone su nombrecito esto es tal esto es tal y a mí sí me ayuda porque claro al final cuando te envían todo el paquete de vídeos ese dices hostia ¿por dónde le meto yo mano a esto? ¿cómo genero aquí una historia? al final te acabas acostumbrando a en vez de hacer 12 vídeos hacer los 4 o 5 clips que sabes que es lo que vas a utilizar y ya está yo digo yo grabo y luego que coja lo que quiera que coja confianza cierra ¿cómo vas de...? no, no, perdona te iba a decir que imagínate las carreras estas de mil kilómetros sabes que al final estás allí 50 horas pedaleando y eso tira y tira y tira o sea que estás enganchadísimo ahora a la ultradistancia bueno, llevas ya un tiempo enganchado ¿qué es lo que te gusta de esa especialidad? bueno, al final es un viaje es hacer turismo es otro tipo de ciclismo ayer he corrido por ejemplo el XCO y a los 45 minutos estaba muerto muerto, muerto ya no podía más y lo otro es bajar el ritmo no te hace falta estar súper en forma no sé es otro tipo de ciclismo y la verdad que me llena bastante y va ganando muchos alertos aquí pasa mi fisio por detrás ¿cómo vas de salud? hablando de tu fisio ¿cómo vas de salud? bueno ahora en Xioter tres días de pie más 13 11 horas de viaje de Sevilla a Girona allí sentado pues bueno tengo la espaldilla un poco fastidiada pero bueno ¿dónde irá con la plancha? vaya herramientas que se gasta el fisio ojo digo sí que tiene la espalda chunga este no que tenemos ahora una barbacoa y tenemos que poner la camisina y todo sí sí pero bueno ahora un poco eso ahí me está dando un poquillo de guerra a la espalda y esto va un poco por épocas lo bueno que la bici es lo que mejor me viene ya no solo físicamente sino psicológicamente y nada y aunque algún médico ya me ha dicho que deje la bici que ya no tengo edad que tal voy a seguir andando en bici porque sí sí mi médico de cabecera o sea él decía que tenía que dejar la bici y ya no estaba la bici es súper dulce para todo no tiene impacto te la recomiendan para cualquier lesión o sea es brutal a los que somos enamorados de las bicicletas eso nos quitaría toda la vida o sea si ahora nos quitas la bicicleta es como que nos marchitaríamos ahí poquito a poco que aparte de de creador en youtube ¿consumes algo o no? ¿o poco? de youtube bueno ahora mismo no mucho la verdad porque sí que es verdad que cuando lo abro me voy enganchando a lo que te va ofreciendo pero pero no no le tiro mucho porque bueno ni tampoco a otros creadores por el tema tampoco sentirme influenciado ¿no? de otros pero bueno sí que cuando veo yo no sé o que anunciáis vosotros algún vídeo y entro y ya pues te quedas un poco enganchado y tal pero pero no soy más de de instagram de perder el tiempo de perder el tiempo en instagram eso sí que te consume y ahora pierdo más tiempo cocinando la verdad me lo paso muy bien me lo paso muy bien y bueno cocinando pues musiquita y tal y vuestro podcast sobre todo en el coche el coche sí que sí que escucho podcast y el primero el vuestro y luego ya el que vaya viniendo el que vaya saliendo los podcast son maravillosos yo lo he dicho muchas veces por eso porque te permite hacerlo mientras haces otra cosa no youtube al final es te dedica te tienes que sentar 100% a verlo y sacar 15 minutos no los tenemos todos así libres como para la tele tampoco la veo o sea que no no me siento no me siento en una pantalla en este caso claro lo que poco es un poquito al iphone al instagram twitter también me gusta mucho twitter me lo paso muy bien a mí me gusta mucho twitter tío con los haters pero hay mucho lo cuaz que es la gente y como se las inventan y entra en los comentarios a las respuestas ahí mira hostia hablando de ya casi que cerramos no te quiero quitar mucho tiempo pero hay una muy guapa de twitter que no sé si te la sabes tú en la que estamos involucrados nosotros twitter ciclismo hay una comunidad de twitter ciclismo que tiene sus cosas el lado oscuro también el lado oscuro hay un lado oscuro de twitter ciclismo muy duro muy duro entonces hace un tiempo después de colina triste pues en ese en ese twitter ciclismo un poco más oscurito salió un clip de nuestro gran llamado edu talavera talavera paquete de eduardo talavera que sale un corto que sale de nuestro último vídeo que dice joder que gusto de reventar a puyol o algo así y entonces en colina triste en la última etapa dice joder que gusto también reventar a puyol que ya ves tú puyol lo reventó con césar cuatro de las tres de las cuatro etapas creo pero en la última pues ahí estuvo talavera ayudándonos a todos con tal de poder llegar 20 segundos antes que la dupla y dice ese comentario eso es hostia twitter ciclismo ardiendo pues habrá reventado a Jordi Puyol porque este no tiene patas para reventar al otro y se generó una bola gordísima con ese clip de talavera y en algún momento alguien dijo pero joder que lo dice de broma que son amigos que se conocen de competir ni amigos ni o sea y twitter es twitter es twitter es twitter digo madre mía todavía se nos genera aquí un figma un figma político a Edu a Edu le voy a pillar un día y le voy a decir a ver que me reviente de verdad ahí ahí esa es la que queremos ahí me reviente de verdad para arriba para abajo para todos los lados con la que tú elijas talavera es un paquete de cuya pasa que le queremos porque me voy ajo pero es un paquetillo que no sé si queréis contarle algo más o que os cuente algo más o le dejamos ya que se vaya a cocinar tiene barbacoa ha dicho se me ha enseñado a él que estaba preparando unos papillot con una base de calabacín champiñón un salteado de tomatitos cherry con cebollita y puerro le he echado un poquito de queso y ahora le voy a poner dos huevitos de codorniz para cada uno que te parece eso no lo cuento a las ocho y media de la tarde esa receta la ves en lo reel de instagram cuando estás ahí te las inventas a la frutería y he cogido y digo va pues voy a hacer un papillot luego lo cierro en papel albal y lo meto ahí en la barbacoa y ya está y luego eso es el piqui piqui y luego ya pues la barbacoa de verdad me gusta mucho cocinar la verdad que es relajante claro sí y me gusta pues la magia esa de la mezcla de tal y ver el resultado ¿te cuidas o no la comida? no no me cuido nada no me cuido nada la verdad que no no tengo problema con el peso no me cuido nada como lo que quiero la verdad que como sano porque me gusta comer sano pero sano como fritos no como pero pero que cantidades o pesar o nada lo que toca y ya está perfecto antes de que te vayas que te vemos mucho por ahí siempre nos gusta verte y la gente también ¿tienes algo de aquí a final de año de carreritas y eso? ¿vas a hacer algo más o has terminado? sí bueno ahora he pedido la bici de ciclocross a ver si si me si me la consiguen porque me molaría hacer algo de ciclocross ahora en este fin de semana gravel en Albacete que hay una en Sierra de Alcaraz hay una una marchita de gravel una gran fondo después la Titan de Almería porque casualidad que al ganar la Titan Marruecos en Adventure pues tenía la inscripción no tenía pensado ir pero invitaron a mi padre por ser tan mayor y bueno me apetece pasar cuatro días de mountain bike con él allí en Almería y nada y luego intentar correr algo de ciclocross y me voy con César a Chile otra vez que vamos a ir a hacer acrosandes que lo bueno de esta prueba de ultraciclismo es que cada año cambian el recorrido y entonces pues bueno es una manera de descubrir un país de descubrir una nueva zona y este año es mucho más al sur que otros años es en la Patagonia y bueno el clima igual no es muy bueno pero las vistas el paisaje va a ser una puta locura va a ser espectacular y luego nos quedaremos unos días más hay una pruebecita pequeña más al sur de cuatro días de gravel pero esa ya es por etapas 100 kilómetros por etapa y la organización te lleva son en línea y la organización te lleva el equipaje de un hotel a otro y estoy pensando si alargar el viaje y quedarme porque va a ser va a ser brutal aquella es mucho más al sur es en un sitio inhóspito que no debe vivir ni gente y bueno pues no sé si alargar más el viaje y quedarme pero claro es que es un mes fuera de casa un mes que se acumulan cosas y ¿qué fecha es? pues ¿diciembre o no sé? sí es en diciembre a Crossandes creo que es el 14 del 14 pues esto es a principio de diciembre la primera semana de diciembre creo que es madre mía en la Patagonia que se prepare Robert sí mirad a vecino bienvenidos sería una puta locura es una de las cosas que más nos motivaría a hacer un proyecto de esos que Oscar un millón de gracias tío ya quieres despedirte diciendo qué material era aquel al que no te acoplabas en el equipo no hace falta sí lo puedo decir porque mira curiosamente me pasó a la inversa yo me compré una bici de montaña una BMC Force Truck y me fui a la Costa Blanca Bayreis y bueno yo he llevado un rotor el ovalado desde 2009 en Cervelo Test Team que entró como sponsor y bueno fui de los que dijo que sí que apostaba por ello me costó adaptarme un poquito sobre todo porque claro me lo pusieron y a la primera concentración aquella que os digo que peor que la vuelta a España y nada en la Force Truck me venía con plato redondo y me fui a la Costa Blanca Bayreis y notaba un dolor en las rodillas que no era normal y la bici la llevaba perfecta porque estaba ya con los estudios biomecánicos y iba muy bien colocado y el dolor de rodilla ahí ahí y llamé a los chicos de rotor ostras me pasa esto tío que igual es por el plato pumba de un día para otro lo cambié las dos últimas etapas con el plato ovalado y se me fue el dolor y bueno pues con el equipo me pasó a la inversa yo me dejaban correr con el ovalado y el último año dijo que Shimano no nos dejaba tal y con el redondo y con la de montaña con el ovalado no tenía ningún problema podía hacer tiradas largas intensidad y tal y no tenía ningún problema y con la de carretera por más que entrenaba bueno que el el preparador del trek me dejó hasta unos auriculares que hacían no sé qué neuronales para aprender a volver a pedalear y a coger otra vez el rollo pero que va no hubo manera no hubo manera y luego también un sponsor de sillín que el sillín era muy estrecho con agujero yo necesito ancho y plano y también pues se me pinzaba el nervio bueno un desastre la verdad que que acababa las carreras con dolor de espalda torcido un desastre en las rodillas y al final pues no disfrutaba pero no disfrutaba sufría pero no el sufrir de decir ostras estoy apretando me estoy vaciando era un sufrir de difícil de malestar y ya la cabeza también pues empezó ya a desconectar la caída de Sierra Nevada y bueno ya está y ahora pues bueno vuelvo a disfrutar de la bici porque al final ahora voy donde quiero he pillado un gusto a salirme de la carretera brutal en la carretera casi ya ni la toco he tenido dos sustillos con coches y me gusta más pues eso el gravel el mountain bike cosas que probar material probar presiones neumáticos las suspensiones el ver pues eso las reacciones de una bici de otra y la técnica al final la carretera es pedalear y si tienes motor andas y en la montaña bueno cuando te sales de la carretera ya tienes que tener en cuenta pues la técnica la técnica el material y bueno me gusta me gusta le he pillado un gusto brutal ¿qué tal se portan en cañón contigo? ¿qué tal se portan esa gente? bien 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 de momento de momento bien año en lux tienes ahora mismo en montaña ¿no? hasta ambiago en shooter además ¿no? la sacada de la caja vamos lo que siempre digo el estrenar cosas y probar cosas en carrera la saqué de la caja perfecto y me presenté en el XCO con ella y corrí con ella y bueno bueno es igual que la otra que tenía el sillín la tija de sillín la saqué y la puse allí o sea la posición es la misma lo único pues los settings de las amortiguaciones y tal que me toca ahora ponerme a jugar con ello pero es preciosa es así en un moradito que en vivo es preciosa chula bueno Oscar muchas gracias disculpa por haber hecho esperar y luego sube a tu Instagram alguna foto de lo que cenas por cierto en la descripción del podcast tenéis el canal de YouTube de Oscar y el Instagram que lo conoceréis todos si lo tendréis pero bueno echarle un ojo y pasad por allí que lo vais a pasar muy bien y veréis como coge perretes por ahí en la bicicleta se los queda que anda que no hay historia que bonita historia la del perret estábamos todos viendo y que ha pasado al final se la ha quedado no se la ha quedado si supieseis que ahora pesa 19 kilos tenía pinta no es un perro es un oso es un oso pardo un grizzly Oscar disfruta de la gente con la que estés y nos vemos pronto ¿vale? muchas gracias y nada cuando queráis dar pedales pues también me podéis llamar no solo para aquí muchas gracias Oscar ahí estamos pues eso lo que él dice lo que parece lo es parece un tío majo y es un tío majo y cuando le ves ahí en las carreras es un tío majo y cuando le escuchas en un podcast es un tío majo y seguro que la barbacoa pues es un tío majo es que es algo que amigos nuestros que han coincidido con él pues recuerdo unos amigos que coincidieron con él en kilómetro cero por Madrid-Tarifa claro pues cuando vinieron joder el que me ha sorprendido es Oscar Puyol es que es majísimo es que es majísimo y es que no es la primera la primera persona que nos lo dice o sea que nos pasó a nosotros cuando le conocimos y todo el mundo cuando le conoce por primera vez pues le gusta le gusta da buen rollo pues nada hemos hecho la entrevista yo tenía ahí una lista de preguntas muy grande pero tampoco quería yo atosigarle mal nos ha contado el material que nos adaptaba y hacemos unas noticias rapiditas para pasar a lo que interesa algo hay que contar que hay hostia espérate que tengo que ir a la mesa de mezcla antes de que empiece me pongo nerviosísimo con todo esto tengo aquí todas mis pistas yo creo que estoy yo cuando tú quieras abres y yo lo intento vale nuestras mierdas que no que no estás hablando conmigo y la había dado dale dale las noticias aquí ha habido un silencio un silencio que nos duele en el corazón que es el silencio de Antonio Ortiz Charlie bájate un poquito o sepárate un poquito del micro o bájatelo un poco porque estás ahí saturando un pelín y es que bueno ya lo he dicho que toca yo no puedo estar aquí con nosotros luego hablaremos con él con la magia de internet y básicamente en noticias hoy ha habido un montonazo de cosas y el mayor y principal el principal culpable de que haya habido un montonazo de cosas ha estado en Girona este fin de semana sabéis que ha tenido lugar el Seater de la cual nos va a hablar Antonio un macro ultra festival ciclismo que tiene absolutamente de todo y que es de los dos o tres más grandes del mundo y entre mil historias tiene muchas pruebas ciclistas muchas pruebas ahora hablaremos de ellas también ha tenido lugar el preolímpico el test preolímpico de París que es esa prueba que bueno no sé si sabéis un poquito en qué consiste pero básicamente es meter a los ciclistas que a día de hoy están clasificados para los Juegos Olímpicos en el circuito de los Juegos Olímpicos que ya sabéis que va a ser en París es una carrera particular sin premios en metálicos sin puntos UCI y bueno que hay que estar para conocerlo y ha tenido allí lugar y básicamente vamos a decir quienes han ganado Luana Leconte de chicas y Víctor Cores que han ganado en ese test olímpico el podio total de chicas y chicos lo tengo aquí los españoles creo que David Campos y David Valero han hecho 20 y 21 respectivamente si no me equivoco Rocío del Alba también ha estado ya ha hecho 30 o 31 y en la categoría de chicos ah bueno para que os hagáis una idea Matías Van Der Poel Van Der Poel ha estado Tom Pizko que han estado también y han acabado el 28, 30, 30 y tantos o sea que no han estado muy cerca en chicos creo que tengo aquí Víctor Koretsky primero y creo que Anton Cooper ha sido segundo y tercero Nino Schurter David Campos y David Valero 20 y 21 en chicas Luana Leconte en solitario vaya fin de temporada que está haciéndose Víctor Koretsky por cierto Lona Leconte Laura Stiger segunda y Paulín Ferran Prevost tercera así que bueno un podio como veis de nivel ahí hay nombres nombres buenos que eso ha sido el test olímpico no sé si queréis hablar algo de ello o pasamos a Sioter que es un poquito todo lo gordo que hemos tenido yo en toda esta carrera yo no hemos visto las carreras no ni tú ni nadie porque no las han retransmitido así que no nos han dejado no sé a mí yo lo único que me ha me ha pasado por la cabeza es si todos habrán ido a competir como objetivo de la victoria de la carrera que bueno una vez que sales a correr sales a dar todo lo que tienes vale pero creo que quizá la intención de muchos corredores es sobre todo conocer el circuito vale y bueno y estar en carrera en ese circuito vale en lo que se van a encontrar en los Juegos Olímpicos simplemente lo digo porque me ha sorprendido por ejemplo como Matthew Vanderpool y Sam Gaze han entrado juntos uno detrás de otro y bueno pues en posiciones modestas y Sam Gaze viene de hacer carreras muy buenas entonces bueno a lo mejor es simplemente lo digo como una opinión que suelta yo creo que también hay un poquito de motivación al final no es una prueba que te motive a lo mejor a dar el 130% y luego sobre todo también en cuanto a punto de forma la gente ahora yo creo que está preparándose para la gira americana que viene ahora tienen que tener el subido y habrán bajado un poquito la carga y irán ahora ya con todo lo que queda para acabar ¿cuáles son las dos carreras que quedan? Monsantin en Canadá y la otra donde ganó el año pasado Valero Snowshoe y Snowshoe que son las dos si no me equivoco que quedan sí, Oter Girona el sábado hubo Gravel una carrera larga de Gravel en la que se vio por ahí muy implicado el equipo Movistar Gravel porque lo patrocinaba si no me equivoco Caño como a Movistar estuvo Valverde estuvo Verona estuvo no sé si bueno estuvieron unos cuantos hubo chicas también hubo chicas también pero no he visto clasificación no sé si realmente era una carrera competitiva como tal o bueno a ver esta gente siempre que va es lo que decís van ahí a darse de cabezazos pero bueno no he visto clasificación los primeros son justo los que has comentado llegan Valverde y Verona Valverde y Verona llegaron de la mano de la mano sí los dos en paralelo y donde sí que no hay tantos corazoncitos fue en la carrera de mountain bike del Scott Marathon que es uno de los circuitos más importantes si no el más a nivel nacional de maratón con muchísimo muchísimo nivel tanto es el nivel que los tres primeros fueron Hans Bekin Hugo Dreschuk y José Díaz los tres del del Bumengamo casi nada casi nada bueno tres corredores espectaculares también estuvieron los corredores del Canon del Basarabá y estuvo también eso estuvo Miguel Muñoz que creo que fue el primer español hizo sexto en chicas Tessa Cortecas estuvo morcillos Tessa Cortecas ganó que está haciendo también está llevándoselo todo últimamente la verdad está haciendo muy buen año está muy fuerte macho sí está muy fuerte desde que fichó también por el Canon del Stad creo que les ha supuesto al equipo un refuerzo muy muy bueno de cara a la plantilla femenina y luego también estuvieron por ahí las otras dos del Buff Merichel estuvo que creo que hizo segunda y Janina Janina Bust que hizo tercera completando el podio de esa carrera de maratón que creo que había 800 o 900 inscritos al final es una maratón popular entre comillas con una parrilla con bastante bastante nivel en la parte alta eso fue el sábado si no me equivoco ayer antes de ayer perdona que hoy es martes antes de ayer domingo tuvo lugar también en Girona en el Seattle el XCO del Super Cup Shimano Super Cup Mountain Bike Masi que es otro circuito muy 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 potente a nivel nacional y también pues el podio también es de mucho nivel teniendo en cuenta que estaba el preolímpico y que hay mucha gente que estuvo en París el podio aquí es de tres primeras filas bueno sobre todo Gerardo Ulloa que fue el que ganó el mexicano Hugo Dreschú que podemos decir que ahora mismo no es primera fila en el XCO pero empezó en el XCO fue un corredor de XCO ahora está muy metido en el maratón Ojito con Hugo que hizo segundo el sábado en maratón y segundo el domingo en el XCO la madre que lo trajo el francés y tercero Jofra Jofra Culler que hizo tercero llegaron al sprint más o menos así que bueno buena carrera Jofra que también estaba inscrito para el test de París pero se quedó en Girona no sé si no podían ir más bueno ahí ya me pierdo un poco con la legislación vigente pero bueno ahí estuvieron ese fue el podio de chicos y de chicas Sophie Van Bersborg primera Sophie Jacobsen dos sophies segunda y la española Nuria Bosch tercera en el XCO así que bueno enhorabuena a todos vosotros y eso en cuanto a competiciones tenéis algo más en la carrera también en categoría sub-23 muy bien pues enhorabuena ya no tengo más datos y noticias ¿tienes algo de...? de noticias el equipo el nuevo Forst Team es el el Forst Team que es un nuevo equipo que de Felipe Orts que se va a terminar la temporada en el Burgos BH pero a partir de la temporada que viene ha hecho su propia estructura para dedicarse sobre todo bueno pues al ciclocross evidentemente pero también a disciplinas como gravel y mountain bike yo creo que le vamos a ver me da la sensación de que le vamos a ver bastante a ver no sé y me gustaría muchísimo verle maratón de mountain bike yo tengo muchas ganas de que se mal no se le da se le da muy bien lo que pasa es que a lo mejor él viniendo de pues eso de la competición del ciclocross a lo mejor prefiere empezar a darle más al gravel que está ahora teniendo mucha visibilidad bueno no sé a ver con qué nos sorprende incluso podemos ya estuvo aquí con nosotros a ver si viene y nos cuenta un poco más de su proyecto que yo no sé nada no sé ni qué bicicletas va a llevar no sé si va a seguir con BH si va a tener otro tipo de bicicletas no lo sabemos muy pocas noticias así que bueno lo que sí que está claro es que le deseamos lo mejor porque es un tío muy majete os hago una pregunta ¿qué tienen que ver? o qué pueden tener que ver ojo eh Primoz Roglic Jonal Wiengegar Sepp Kuss Ranko Benepoel y Mikel Landa ojo eh joder los mismos son compañeros de equipo lo mismo tienes que compartir autobús tú ojito bueno pues vaya liada a poquito que estéis un poquito metidos en el mundo del ciclismo este fin de semana saltó una noticia medio bomba la página web bueno una página web holandesa Willer Flitz soltó una bomba en el que decía lo leo Jumbo Wisma Verde en Füße Metzude al Quickstep vale eso en holandés significa que el Jumbo Wisma y el el Soudal Quickstep está todo muy cerquita muy cerquita lo dan como prácticamente hecho de que se fusionen claro eso que de primeras a mí yo cuando lo leí en Twitter me sonaba como una una broma digo ¿esto qué es? estamos hablando del Jumbo Wisma que está copando el podio de la Vuelta a España que hay que limitar los presupuestos que si no sé qué y de repente se sacan la chorra y dicen no pues vamos a limitarlos fusionándonos con otro de los cuatro o cinco equipos más potentes que hay en el mundo se me puede liar muy tarde empieza a haber muchas reacciones no sé vosotros qué opináis al respecto de que esto se lleve a cabo qué puede pasar si se lleva a cabo y qué consecuencias puede traer en el mundo de las dos ruedas bueno mi opinión si lo hacen la razón es bueno si lo hacen lo explicarán me imagino Jumbo se sale como patrocinador entonces tienen que buscar otro patrocinador que ponga el mismo dinero o que lo doble y claro eso no debe ser fácil Jumbo estaba poniendo para ojo claro y de hecho creo que querían más más presupuesto al unir los dos equipos pues esos patrocinadores están pero claro de dos equipos hacen uno entonces estamos perdiendo un equipo de primera línea la mitad de la plantilla claro perdemos un equipo de primera línea de World Tour entonces bueno pues en ese sentido algo tiene que salir por ahí estamos perdiendo un equipo los corredores lo contrario a lo que pasó en el Mountain Bike cuando el Scott se separó del Calabandida y la buena noticia era que se hacían dos equipos que tenemos más gente aquí metida aquí pasa lo contrario es en principio una noticia creo que nos gusta la gente nos gusta más allá de la especulación que tenemos de ver a Renko con yo sinceramente me parece una utopía a día de hoy a 25 o 26 de septiembre tener en un equipo el año siguiente a Primo Roglic Jonathan Vingega Renko Benepul y toda esa gente me parece imposible y no creo ni que sea sostenible a nivel nada pero bueno es lo que hay en la noticia parece que está realmente cerca la fusión lo que sí que creo es que va a tener ciertas consecuencias pues a nivel de que incluso pueda que surgir otro equipo por ahí o que se vaya distribuyendo por ahí se habla de que por ejemplo el Movistar está haciendo una limpia brutal en el equipo después de un par de años complicados después de que sobre todo después de que Valverde sacara la bandera blanca que se ha empezado a depornar un poco el equipo a nivel resultados está haciendo una limpia gorda así que bueno seguro que hay muchos equipos dispuestos a ir con la pesca de arrastre a coger a pescar lo que puedan de esa posible fusión si es que tiene lugar está interesante la verdad en el mercado hay de fichajes los movimientos hay una buena una buena telenovela de Netflix hacemos un poquito de preguntas de vuestras mierdas que gustó la semana pasada gustó mucho que no se nos olvide de hablar del campeonato de Europa de carretera que en principio no tiene el reconocimiento que un campeonato de Europa debería tener porque no van muchos corredores de primera fila evidentemente el podio no está ocupado por corredores de primera fila pero faltaban muchos entonces bueno pero fue una carrera muy yo la vi en directo fue súper súper divertida iban primero hicieron un recorrido bastantes kilómetros pero luego terminaban en un circuito era un circuito ahí cerca de de Asen de la zona del circuito de motos creo recordar y luego tenía un par de subidas por pavé antes de meta y daban varias vueltas y se veía claramente bueno pues la por que iba muy muy cómodo iba muy fácil y con los comentaristas continuamente lo 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 decían Antonio Alí decía la por va sobrado va sobrado todo el rato y bueno y así y así fue que en una de esas hubo una caída que fue que marcó la carrera en una en una curva porque era tipo circuito pues eso teniendo que tenían que trazar ahí como si fuesen en moto hay una toma de helicóptero increíble increíble hay una toma yo la he visto yo la vi estaba yo con y digo que tomón y a continuación lo dijo también Antonio Alí madre mía que toma que locura buscala por twitter si la encuentro lo dejaré luego en la descripción es una de las mejores tomas a altura de la toma famosa del helicóptero del mundial de no me acuerdo el que ganó Alaphilippe el primero de Alaphilippe creo que fue en Italia no me acuerdo y a esa altura increíble o sea tanto el piloto del helicóptero como el operador de cámara mis 10 es espectacular parecía o una cámara de estas que van en cable que hubiese estado preparado o un drone espectacular y nada y bueno a raíz de la caída pues ya se quedó un grupo pequeño en cabeza que se veía que iba a estar ahí la victoria y hasta que bueno pegó un paro a la Porsche se escapó le fueron manteniendo a 10-15 segundos durante más de 10 kilómetros creo que en el kilómetro 11 o por ahí es cuando ella iba a escapado y parecía que le podían coger pero claro iban pasando los kilómetros iban pasando los kilómetros y bueno pues aguantaba los 10 segundos y y al final bueno el trabajo de de los belgas yo creo que estuvo bien estuvo bien hecho porque al final de de Lee fue el que fue fue tirando ya al final para preparar el palo en la última en la última subida y cuando pegó el palo Bubanaer parecía que le iba a echar le iba a echar mano y entrar el primero en meta pero claro el otro llevaba muchos kilómetros apretando pero bueno pues aguantó 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 y le aguantó el pulso ahí justo a nada a 5 metros de meta y y se quedó macho se quedó a mí yo yo hubiese preferido que ganase Van Aert por porque está cogiendo un poco el aura ese de segundón un poco es que se le han ido muchas carreras y ¿sabes qué posición hizo en la crono? sí un segundo y le viene un jovencito y le gana en la crono y ahora su compañero de equipo que incluso fíjate si tiene guasa la cosa que le dejó le dejó ganar una etapa no una etapa no le dejó ganar no no Gante una de las clásicas más importantes sin ser de los monumentos una de las clásicas más importantes del año le dejó ganar hay una imagen así un poco de esas icónicas en las que sale como sucediendo en la victoria que es un poco raro ya sabéis que a mí esas cosas no me gustan mucho pero bueno pues obviamente ayer era otra cosa corrían en equipos distintos uno por la selección francesa el otro por la belga y no le iba a dejar ganar no tenía sentido hablando de la crono pero el podium fue del mismo equipo sí sí el podium fue del mismo sí sí de verdad el jumbo va el jumbo a lo suyo iba en equipos distintos pero el podium fue del jumbo sí 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 pero ahí no se iban a dejar nada que hay una imagen espectacular escalofriante brutal y que también va a quedar así no sé si para la historia pero sí que va a quedar bastante es la que tuvo lugar en la crono después de la caída de stefan kung stefan kung se pegó una leche espectacular la leche la habréis visto mil veces porque ha salido tanto cómo se cae como cómo llega que las dos cosas son bastante impresionantes la caída se produce porque va totalmente acoplado a la contrarreo suizo y va tan acoplado que no va ni mirando hacia delante él va mirando la rueda las vallas de la carretera se meten un poquito en la carretera pues para trochar y no la pío se las come claro esa gente va a 65 kilómetros por hora cuando se choca una noche de 65 kilómetros por hora se reventó absolutamente el casco sale con la cara totalmente ensangrentada le dio tiempo a volver a subirse a la bicicleta porque esta gente no es de verdad es un tópico de están echando otra pasta pero yo no sé de dónde sacan después de un piñazo así la fuerza y la energía para volver a montarte la bici cuando ya sabes que lo tienes todo perdido pero bueno se volvió a montar llegó a meta porque se habla de que le tenían que haber parado que no le tenían que haber dejado subirse porque luego fue diagnosticado de composición cerebral y de varias fracturas y de no sé qué una imagen que también nos hace pensar el tema de la posición aerodinámica a día de hoy en las cabras que se ha convertido en una cosa bastante peligrosa simplemente echando la vista tras año y medio tenemos el accidente de Egan Bernal que prácticamente está a punto de acabar con su vida cuando se come un autobús o un camión también por ir en la posición de acoplado y hace menos tiempo el ciclista del caja rural Sergio Martín Sergio Martín creo pues también tuvo un accidente que bueno que ha dejado muy malas consecuencias y creo que está en silla de ruedas y creo que la situación fue similar entonces bueno se habla mucho de ello ahí está la esa lo bueno dentro de lo malo es que no le ha pasado nada se ha pegado una leche espectacular y bueno él sigue ahí así que bueno ahí quedó la imagen de la crono gracias Charlie por recordar lo del europeo porque si no nos íbamos de la noticia sin contarlo que comentaba lo de que gustó mucho la semana pasada lo de las preguntillas esta semana pues vamos a dedicarle un poco menos de tiempo pero creo que también podemos contestar algunas preguntillas así de manera pim pam flow ¿no? sí yo no he visto ninguna macho esto va a ser va a ser sorpresa total sorpresa yo lo que toque abre sección yo estoy listo con la mesa de mezclas y cuando tú quieras el relojito el relojito el relojito abre el relojito no lo ponga muy abre nuestras mierdas no nuestras mierdas vuestras mierdas vuestras mierdas vuestras mierdas esa sección en la que vosotros preguntáis Jota interlocuta yo le doy al relojito que a algunos no os ha gustado porque decís que está tan alto el reloj que no os escucho bueno lo he bajado un puntito yo no sé lo que va a salir yo lo he bajado un punto vamos a seguir con el relojito y luego no nos falta ni que le hagamos ni puto caso a lo mejor nos podemos poner el relojito le damos ahí un ratito y si las preguntas son más largas pues más largas Joty ¿quieres pedir preguntado tú o vamos lanzando preguntas ahí a discreción? a mí me gustan las preguntas tú ya tío pero es que no he podido no vamos a lanzar ahí un poco sí vamos a improvisar un poquito ¿no? bueno pues cada una mira aquí tenemos muchas es que además no tengo hoy el cockpit bien puesto tío no hoy estás como del lado tío parece que estás en el hospital sí tío parece ya tío casi casi sí por cierto no tengo buenos medios tío que sepáis todos que nos podéis que nos podéis ver en YouTube que tenemos el canal de YouTube de Bicilabre Podcast en el cual todos los martes o miércoles en función de cuando me he detido a mi tiempo subimos el episodio para que nos veáis también en YouTube y tenemos intención nos lo prometemos de hacer un directo un podcast en directo que lo haremos luego tenemos que hablar de un sorteo pero bueno os puedo hacer yo una pregunta que acabo de leer que me parece que creo que no vamos a saber contestar a nadie hostia pero entonces venga dale ya tío pero es que yo también tengo curiosidad venga Manu Dracker nos pregunta a todos que cuántos días llevamos de carrera este año ¿tenéis los santos huevos de contestar? Tartesos Andalucía Cape Epic La Rioja yo digo que 30 La Rioja lo he creado tío no sé yo entiendo que seguramente Jota es el que más lleve que puede llevar 20-25 Jota ¿no? yo he contado 22 22 ¿y vosotros tenéis cuatro más de Tartesos de Colina por lo menos? claro yo La Rioja no la tengo Jota se cachó todo bueno Jota tiene que estar en 22-30 pues si Jota lleva 30 yo que lleve 23-24 porque yo me he bajado del carro ¿dónde me bajé? en La Rioja y en la Marroja entre 20 y 30 ¿no? pues eso entre 20 y 30 no está mal oye no está mal no es un circuito de campeones pero no está mal es un calendario más que los ProTools joder sí 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 ahí tela mira aquí antes nos preguntaba pasa que no tengo el nombre si lo encuentro ah mira esta es buena Alex Beade esta es una pregunta para Charlie Alex Beade de Mecánica dice para Charlie ¿la horquilla RockShock Seed bloquea al 100% o es normal que al ponerme de pie subiendo hunda al cargarse? a ver la horquilla Seed tiene dos cartuchos uno es el Charger y otro es el Race Day que tengan un pelín de flexión tanto en uno como en otro estaría dentro de lo normal si hay un juego muerto no es normal es una avería muy muy habitual sobre todo del Race Day porque al ser más ligero tiene las membranas los componentes internos los tiene más sensibles y se va una junta de goma con la presión y cede entonces eso han cambiado muchísimos en garantía al Charger también le puede pasar pero es bastante menos habitual entonces depende mucho ¿han cambiado el Race Day ahora nuevo? no sabemos qué tal ahora hay uno nuevo depende mucho de qué llames tú por hundirse un poquito es decir que ceda que ceda un centímetro cargando mucho peso eso ni te preocupes si con nada de peso tienes un juego muerto de dos o tres centímetros eso no es normal servicio técnico muy bien justo en tiempo Charly perfecto esta me gusta mucho tío esta la tenemos que leer Miguel Onvine que es un clásico también nos comenta muchas veces nos dice la contestamos cada uno por separado precio de vuestra primera mountain bike y precio de vuestra primera mountain bike cara y años transcurrido entre una y otra vale pensarlo precio de vuestra primera mountain bike así que te acuerdas que compraste precio de la que ya consideras tu cara que es la que entra en cada uno cuál es y cuánto tiempo transcurre entre una y otra empiezo yo que como me ha dado tiempo lo tengo claro ah pues todo es tuyo así yo tengo que pensarlo a ver primera bici 450 euros 9.2 un año después mi primera bici considerada cara una QB Reaction 2500 euros un año después una QB Reaction C62 pues ya subimos a 2700 euros y ya de ahí pasé a la MS que fue un año después he ido de año en año y ya en ese recorrido de la MS ya si que la tuve la he tenido como unos tres años creo pero entre medias pues he gastado MMR Rakis la como va de dos en dos como la compra de dos en dos KTM no te silencies no te silencies la KTM la BH claro he tenido la KTM que me ha durado seis meses junto a la Rakis usándolas a las dos en ese transcurso cambié a la BH Ultimate y con ella la BH Lins o sea que un año por bici unas siete bicis y ahora ya en el último año pues se me han acumulado tres cuatro ahora contesta Charlie y vete tú buscando alguna pregunta para luego yo voy a contestar lo que dice mi primera BTV me la trajeron los Reyes en sexto de GB que creo que ahí tenía 11 años o por ahí 12 en el 92 11 o 12 eso es y era mountain bike ya perdona que interrumpa era mountain bike era del Alcampo de estas que venían en acero y ponías la marca era Shimano que simplemente era una pegatina de Shimano porque tenía el cambio Shimano que la voy a contar una anécdota esa me la tienes que dejar contar porque es muy entonces creo que esa bicicleta porque en aquella época pues sabes era la típica de la del Prika la del Alcampo y la de la mía era la del Alcampo y bueno pues había y había unas que eran las baratas que valían 15.000 pesetas o algo así y luego había otras pues que a lo mejor llegaban a las 20.000 estamos hablando de eso de que valía pues unos 100-120 euros vale mi primera bici y bueno la anécdota y luego os cuento la otra es que es muy graciosa yo salí del Día de Reyes pues eso claro mi bici me la había pedido increíble yo había visto revistas y a mí me gustaba una Peugeot que valía pero valía 400 cuánto eran eran 75.000 pesetas fíjate estoy pensando en euros valían unos había bicis por 70.000 80.000 pesetas y era la bici de mis sueños una Peugeot que venía con los cambios y manos buenos que había en aquella época y yo lo veía en una revista que era la compra maestra pero bueno yo sabía que claro que en mi casa eso no era viable bueno me trajeron la de la de 15.000 pesetas o la de 120 euros la que fuese y yo pues emocionado salí a probarla y tenía el cambio SIS de palanquitas que eran dos palancas una para los platos vale a la izquierda y el otro era otra palanquita para el piñón que tenía una palanquita pequeña con la cual podías ponerla que estuviese sincronizado que hiciese clic 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 o si le dabas a la palanquita pues se quedaba sin el sincronizado y tú ibas cambiando a como se cambiaba la de la de carretera en el tubo diagonal ¿qué pasó? que claro la bicicleta me la había ajustado pues el chaval del al campo que hubiese por ahí en aquel momento yo me monté pues eso estoy hablando con mis 12 años le doy al cambio el clic clic el sincronizado y no iba fino no veas que mal me sentó porque claro yo le daba clic y se quedaba clic 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 le daba clic 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 digo joder pero es que no funciona y fue de verdad me sentó fatal y entonces iba tenía que ir para poder utilizarla pues iba con la palanquita pequeña con lo otro y entonces yo ya regulaba para que no sonase ¿vale? y claro yo no sabía ajustar un cambio y esa frustración de decir que la bici no iba bien tío y de verdad amigos así es como nace el mejor mecánico de España gracias a y claro ya dije esto no puede ser hasta que luego ya pues ya me puse a estudiar mecánica de bicicletas porque yo quería que mi bici fuese fina tío y hasta ahora la obsesión no ha parado bueno esa fue la primera y luego la primera cara trabajando en Decathlon yo estuve trabajando siete años en Decathlon de Getafe ojito tenía 21 años creo pues entre los 21 y los y los 27 28 y pues fue una 9.2 que venía con Shimano XT de 9 velocidades era doble suspensión de aluminio una rueda Mavic unas crossmas era 26 ya fue cuando empezaron a sacar los primeros tubeles de Mavic y unos frenos hidráulicos de Hayes bueno la bici estaba bastante guapa y creo que esa valía pues no recuerdo no llegaba a 2.000 euros sí pero esa era de las bicis más pepino que había en la época era muy pepino esa bici en la grupeta la acabó teniendo mucha gente porque era bueno por lo que es Rockrider que al final calidad-precio tenías cosas increíbles y andaría por ahí por unos 1.800 euros creo recordar que a mí me costó más barata pues porque trabajaba allí por las ofertas del Decathlon las ofertas del Decathlon que se me salen voy yo mi primera mountain bike fue relativamente tarde yo estuve mucho tiempo sin mountain bike con la de mi padre que era una del Vanesto la de Miquel Indurain que tenemos todo del Vanesto que todavía la tengo por cierto y que tenemos que hacer algo con ella me compré una GT Talera de cromo molibdeno que era espectacular 60.000 pesetas me costó recuerdo 60.000 pelas que me compré gorroneando en todos mis cumpleaños todo lo que podía todo un poco ¿se me escucha? ah sí sí y fue eso una GT Talera de cromo molibdeno moradita muy muy guapa horquilla rígida obviamente a la cual le puse una horquilla de suspensión cuando empecé yo empezaba con los upgrades rápido y con esa estuve muchísimos muchísimos años con esa iba a las carreras que iba yo ahí de coronas esas ahí a ver a los Antonio Ortiz de la cuenta iba yo con mi GT Talera y luego estuve ya mucho mucho tiempo con esa bicicleta tuve la época esa de los 20 años en las que 18 o 17 años que ya me importaba un poco menos la bicicleta y me dedicaba a otros menesteres y cuando volví otra vez al mountain bike con 21 22 23 años esa bicicleta ya pues ya estaba mal estaba mal y me metí en Ford MTB por primera vez recuerdo no sé en qué año sería eso pero fue cuando entré a Ford MTB y ahí me compré una la PNX Control 410 con la ayuda también del consejo de Adri y fue bueno pues una muy buena bicicleta doble suspensión 26 pulgadas pepinazo pivote virtual de bueno con Nevegal delante y Larsen detrás eso es Nevegal delante Larsen detrás frenos XT frenos XT que eso era una auténtica maravilla azulita blanca una bicicleta que tuvo mucha gente la X Control de la piel fue muy muy top ventas en esa época porque funcionaba muy muy bien y bueno fue mi primera bici cara creo que esa estaba en 2200 2300 euros creo recordar y el año pues podemos no lo sé pero podemos estar hablando del 2011 a lo mejor 2010 2009 no recuerdo muy bien pero creo que por esa por esa época debería ser así que bueno ahí está la trayectoria Joti ¿preguntas? Sí ¿tienes? Sí, sí Sí, sí esta ya es lo rápido voy a hacer varias y así contestamos rápida ¿para quién va? para Charlie M. Casatorre ¿creéis que con una rígida con tija telescópica podríais bajar por lo mismo sitio que con la doble? Sí a lo mejor más despacio pero podríamos bajar igual ¿tú Antun ¿qué piensas? ya que estamos una tija con telescópica sí yo creo que sí una rígida con telescópica la rígida con telescópica y una sí por lo mismo sitio sí me parece más importante la tija telescópica que la suspensión va a tirarte por barranos los pasos más en pina más complicados sí perfecto coincido Asia Sánchez nos pregunta por el FTP de cada uno vale no vale yo que sé más o menos vale yo cuando he estado en forma tengo un FTP de 4,6 siempre lo tengo un FTP de 4,6 yo en varios kilos no me lo sé pero son estando muy en forma 3,40 3,50 con 77 kilos vamos a poner si hay la cuenta vaya paquete tú yo es que tengo muy poco vatio kilo tío Charlie nos gana las carreras por oficio tío no por vatio kilo yo tío yo acabo de echar la cuenta que no sé ¿eh? todo triste dice ya tío estamos perdiendo un poco 4,5 me salía 5,07 ¿me escuchas? hola sí ahora sí hola acabo de echar las cuentas en vatio kilo 5,07 me pone 325 vatios con 64 kilos fíjate 4,5 he echado la cuenta 4,5 sí ahí está estando en forma en 4,5 yo llego al 5 tío es que soy por tú soy por tú ¿quienes más por ahí? alguna guapa tío pero es que las estoy pediendo venga dale ahora no lo buscará porque es que las estoy pediendo ah si tengo que ir a fuera bueno dale dale no la mía es que no previsión de carreras para el próximo año bike race 7 estrellas cactus sí lo he leído me parece bien rápido venga rápido más o menos que tú tienes en cuenta todos nos vamos ahora a Cataluña bike race y al final de octubre nos vamos a wildland Charlie y yo picotaremos algo de ciclocross si Dios quiere tenemos algún viajecito chulo de gravel y yo voy a participar junto a Víctor en la picota bike race que es un fin de antes de wildland y después de wildland cierro temporada por decirlo así en tierra estrella epic maratón buen fin de buen fin de año creo que nos preguntaba por el año que viene pero es que el año que viene es muy complicado pensarlo ahora lo que tenemos entonces creo que mejor me parece mejor él te ha preguntado una cosa y tú lo has contestado otra pero me gusta tu respuesta porque el otro era muy complicado esta pregunta si la podemos hacer sin darles información y luego lo explicamos ¿cuánto pesan esas ruedas de radios color pitufo? ¿color pitufo? sí las azulitas ¿de nuevo? ¿cuánto pesan? 960 gramos 960 gramos vale y la explicación un poquito de todo esto para los que no lo sepáis esta pregunta nos la hace Mountain Bike Guy ¿cuánto pesan esas ruedas de color pitufo? bueno son unas ruedas que hemos sacado en Instagram en alguna publicación vais a ver en el vídeo de hoy martes o mañana miércoles ya veremos un vídeo en el que publicamos lo podemos decir ya una BH Links Race 2024 ultra ligera hemos hecho un proceso de adelgazamiento que vais a flipar se os va a caer en el culo no os imaginéis lo que pesa lleva esas ruedas puestas que van a ser las ruedas que tenga Jotis durante todo durante su temporada ciclista y pesan 960 gramos si os interesa saber algo más de las ruedas pues vais a ese vídeo nos escribís y hacemos un vídeo contándoos por qué son esas ruedas y qué ruedas son y qué montaje llevan y quién nos la ha hecho y todo eso estas uff está muy difícil yo tengo aquí unas cuantas que hago rápido las leo y las contesto david fg gravel con suspensión o sin ella gravel sin suspensión ya está daniel sin suspensión sin suspensión sin suspensión gravel sin suspensión yo gravel sin gravel dale tú te callas otra esta está los tres pero la voy a contestar yo la de los tres perfecto luego ir preparando otra daniel baj recorrido tija pija Jota 80 yo 80 pero creo que voy a probar de 100 porque me voy haciendo mayor y antun 125 ahí está perfecto cuanto más mejor yo tengo una que le va a parecer bien a Jota ¿qué os parecen las cubiertas Pirelli Scorpion? seguro que en bicis os las demandan bicis tu tienda de confianza te las vende las probamos en Valdisole y buenas 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 experiencias están de camino y yo personalmente la voy a poner en la bici en cuanto lleguen que quiero probarlas y testar además que yo ya sabéis que voy a lo extremo así que pondré las ligeras y las quiero poner al límite y a ver cuánto tardo en pinchar y enfadarme con ellas y cambiar de cubiertas muy bien seguimos con gomas vuestras cubiertas favoritas para XCM sin patrocinios empiezo yo yo a día de hoy y sin patrocinios mi combinación favorita es mezcal delante de 235 y mezcal detrás de 225 las he probado me gustan mucho no son las más ligeras pero me dan una sensación de que la bici corre no he tenido problemas de pinchazos los dos de fin de semana que luego juntaré y son una pareja que me gusta y la gente dirá mezcal delante estás loco bueno las hemos probado y nos gustan vosotros a ver yo la verdad es que me cuesta es difícil me cuesta contestar una pareja bueno pues cross king delante y detrás y así y así no no hay líos Jotis un poco corazón dividido entre la golpa que espiza atrás y reis adelante con doble mezcal yo en mi caso 225 porque el comportamiento creo que me gusta algo más completo mezcal pero es verdad que pesa más y yo voy a lo ligero a lo ligerito una para Charlie que esta es la bueno para Charlie para ayuda también porque Jotas es experto en este tema Jorge literal Jorge Sennel 16 dice tengo una duda cada cuánto tiempo hay que cambiar el fondo de llanta del túbeles si no si no pierde eso no se deteriora vale el problema que cuando cambias la cubierta la quitas y la pones pues a veces que se despega un poquito entonces en cuanto está un poco despegado pues hay que cambiarlo vale pero no hay un lazo fijo muy bien vale si yo tengo aquí una de de nuestro amigo desde desde sabiote nuestro amigo si José Luis Hidalgo que es amigo de mi primo el de el de Jaén y dice para Charlie desde sabiote cambiar mi suspensión de la Epic Fox Casima o RockShox 120 yo soy fan de Fox entonces yo prefiero la Fox Casima aunque la RockShox de 120 va muy bien yo probaría ahora la nueva RockShox por probar me han hablado muy muy bien de ella de la nueva RockShox con el nuevo Fox 8 yo ahora a lo mejor la probaría ligera y seguramente funcione bastante bien si han solucionado los problemas de fiabilidad que tienen oye Manuando nos pregunta que en el DDoS en modo 3 o modo 1 ¿de qué sois? yo soy de el modo no es el número el que cuando cambia de plato me cambia un par de piñones eso es es el 2 ¿no? ni uno ni otro ni el 1 ni el 3 ahí me gusta que cuando subo me bajo un par de piñoncitos cuando subo plato me subo un par de piñones y cuando bajo plato me baja un par de piñones el semisincro hay uno que es manual que no hace nada el totalmente el sincro que te cambia el plato solo y el semisincro eso es a ver para los que no sepáis de lo que estamos hablando cuando tienes el DDoS de Shimano desde hace ya bastantes generaciones tiene 3 modos de uso el normal en el que tú cambias platos y cambias piñones como tú quieras un modo que le llaman totalmente automático en el cual tú te olvidas del cambio de platos y simplemente vas cambiando piñones y cuando bajas a un piñón que está por tienes la manera de programarlo cuando bajas un piñón determinado lo que hace es automáticamente sube el plato y te sube un par de piñones para que sea el salto en desarrollo menor que hay el cambio totalmente automático lo que hace es que los saltos se minimizan totalmente los saltos en los piñones porque mete también el plato a mí lo he probado pero no me gusta porque el cambio de plato sabemos todos que es un cambio y funciona muy muy fino cada vez más fino en el Semano de DDoS funciona espectacular pero el cambio de plato no me gusta que me pille desprevenido y te avisa cuando va a cambiar el plato te da dos pitiditos te hace pipi cuidado que voy con el plato pero tú cuando estás metido en el fregado no eres consciente y si te cambia el plato cuando no te lo esperas a mí me supone un poco de trauma no pasa nada porque cambia muy bien pero a mí no me gusta y el otro modo el intermedio a mí me gusta mucho lo que hace básicamente es tienes el control de los piñones y de los platos cuando subes a ver si no lo digo mal que muchas veces me equivoco cuando subes un plato lo que hace es te sube uno, dos, tres piñones dependiendo de cómo tú también lo puedes programar de esa manera subes el plato y si no subiera los piñones estaría el desarrollo bastante duro entonces sube un par de piñones para que también ese salto sea pequeño todo es programable y todo es acostumbrable hay gente que tampoco puede con eso y prefiere hacerlo de manera manual entonces bueno no sé vosotros ¿qué usáis? ese, ese el semisincro el semisincro también me gusta de siempre de siempre y seguiré con él la verdad oye hay un montón de preguntas guapísimas tío esto nos queda corto macho venga uno más cada uno lo dejamos tío venga a mí es que me han preguntado mucho por la KTM tío se han perdido algún capítulo es que quiero sacar de dudas a la gente que está preocupado ¿qué ha pasado con tu KTM? Jotis sí joder mi KTM gracias a Dios sigue muy cerca a mía está en la grupeta se la quedó Ricardo con pie de la grupeta y también preguntan por opinión sobre ella ya lo he dicho varias veces no puedo decir cosas malas bici bici bonita calidad precio bien muy ligera muy reactiva pero si lo que buscas es que una doble suspensión trabaje al 100% no lo es no trabaja peor en velocidades lentas en pasos más complicados para lo lo ligera que es sorprendentemente tiene un basculante muy robusto y no o sea contento con ella lo único que pues cada uno que como si lo de siempre eso es la bici tienes que saber lo que tienes que saber lo que te vas a comprar eso es y unas cosas pero muy bien yo no tengo malas malas palabras para ella yo tengo una que me hacen a mí Cristian Tamayo y la voy a contestar uy espera Antun ¿por qué ya no usas los mandos electrónicos blipbox de la Epic y los recomiendas? vale no los uso porque solo lo he visto siempre sentido en el caso de que tengas la tija telescópica SRAM AXS también al tener la tija telescópica lo que te permite es olvidarte del mando de la tija y del mando de los cambios si tienes una tija telescópica que ya lleva su propio mando realmente para mí y para todo el mundo que los ha probado tener los dos blips vale ahora hay mucha gente que los tenga y me lleve la contraria pero tener los dos blips es menos ergonómico que tener un mando es más complicado a veces los pulsabas cuando no querías y luego pues es algo que a día de hoy o a día de cuando yo los usé no quiero meter la pata no estaba totalmente optimizado ahora salieron nuevas versiones de los mandos de SRAM pero yo sin la tija telescópica no los montaría con tija telescópica si le veo sentido por eso porque limpias totalmente el manillar así que bueno básicamente es por eso yo al tener una tija telescópica que no es la SRAM AXS porque pesa 7 kilos la tija pues no llevo eso por eso y no los usas ahora porque lleva así mano de cable ya ya bueno pero aunque llevara SRAM las últimas veces dejé de usar los blips cuando estaba utilizando SRAM AXS porque no no me no me cuadraba sin tija telescópica no le veo no le veo sentido pero bueno es mi opinión Charly ¿tienes algo por ahí? bueno yo termino con una advertencia de Ignasi Ribergos 4 que dice que agárrense que vienen curvas en la segunda etapa de la Cataluña Bayreis van a haber muertes así que no hay música vamos mentalizados tío pues mira eso es ya podemos encajar perfectamente esta sección con la siguiente que habla de Cataluña Bayreis entre otras cosas abrimos hemos hablado de vuestras mierdas si queréis hablamos de nuestras mierdas y y tiramos para ellos Jotis cuando tú quieras nuestras mierdas te he perdido mucho vuelvo a repetir joder macho me ha quedado todo guapo tío he hecho un bucle nuestras mierdas nuestras mierdas nuestras mierdas y vamos a empezar con las mierdas del tocayo que has tardado en entrar hoy eh tocayo te ha costado estás tímido tío sí estoy un poco tímido molt tímid como dirían en en que viene que viene polirlota ¿has aprendido un poco de catalán? siempre tuve que aprender cuando estuve en mi etapa de buff tuve que aprender porque si no había veces que o estaba ahí como que estaba cogiendo mosca o me perdía muchas cosas interesantes ¿sabes que ahora tocayo para los youtubers que se van a vivir a Andorra les piden que sepan un poquito de catalán? es por eso quizás por lo que estés empezando a no 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 que va fíjate que que yo en realidad eh al principio cuando empecé a correr hace ya pues 30 años y coincidía con gente que que era de Cataluña ¿no? y entre ellos hablaba catalán y era yo un chaval y y me mosqueaba mucho y decía joder pero ¿por qué cojones tienes que hablar catalán delante mía? y con el tiempo pues aprendí una cosa que al final ellos están acostumbrados a hablar entre ellos siempre en catalán y es como si tú con tu mujer hablas siempre en castellano y ahora voy yo que soy inglés y te tienes que dirigir a ella en inglés que es raro muy difícil cambia tienes que cambiar muy claro sí entonces desde aquella me di cuenta y la etapa del bus pues es lo que digo pasaba esto estaba Pau estaba Joan estaba David y entre ellos hablan siempre en catalán pues entonces entendía prácticamente todo y y y una mica siempre se puede hablar que bueno ¿qué tal por Cataluña? te han tratado bien este fin de semana te he visto disfrutar mucho yo tengo que decir que cada vez que voy allí es una experiencia inolvidable es una más una más una más ya te dije que te tenías que haber venido no habéis querido venir ninguno estáis cada uno ni puto caso te hacemos nunca ya vosotros vais a lo vuestro y y hay veces que acertáis y hay veces que que patináis en este caso pues yo creo que es una patinada de puta madre pero bueno patinazo al canto mira tampoco soy rencoroso no lo guardo ya desde el año pasado cuando me comentaste todo lo que habías hecho y tal digo tenemos no no di la verdad te organizé el viaje me organizaste el viaje para ir ¿qué pasa? que es que justo el fin de semana después que es este fin de semana que viene que hoy es martes hoy es martes ¿no? sí es martes nos tenemos que ir a Cataluña a la Cataluña Bike Race a Pucherdá y entonces dos viajes en dos semanas es una locura para nosotros así que por eso nos vamos pero está viendo tus tus stories está viendo toda la que se di allí que es que eso es una eso es una dimensión lo del Seattle puede ser el festival más pepinazo que has estado tú nunca el Seattle de todos los que has estado de todos los que has estado mucho a ver el más pepinazo quizá no ¿no? porque yo he estado en el Seattle original ¿no? que es el que se hace en Laguna Seca eso es en California y eso es una pasada porque dentro del circuito realmente la esencia es la misma que aquí allí ya hace 2004 creo que fui o 2005 no recuerdo y eran muchísimas actividades carreras de todo tipo los americanos para eso son unos genios para inventar y luego todo desde dentro los expositores las marcas marcas muy muy de allí entonces se monta algo muy muy cosmopolita en general con todo ¿no? con lo que son las actividades y la exposición en un sitio muy muy peculiar ¿no? que es el circuito de Laguna Seca y no solamente el circuito en sí que es una pasada sino el entorno donde está el circuito cuando llegas allí lo que tienes alrededor o sea salir del circuito a la maratón por ejemplo que hicimos y rápidamente sales a un monte muy bonito que recuerdo mucho que me de salida me recordaba la parte de Trescanto Alcobenda toda esa parte ahí periférica hacia la zona norte de Madrid con subidas cortitas arenilla rápida curva contra curva con un quizá una vegetación diferente pero más o menos así luego está también en Rodasur en Francia también bastante locura que es una locura que no sé si la cambiaron un poco de ubicación pero todo se ubicaba en un antiguo hangar lo que era Techao un antiguo hangar militar enorme y desde ahí pues salían muchas pruebas deportivas como estamos hablando igual que en Sioter y lo demás pues hacía todo ahí lo que era interno y externo Audor y y dentro y y aquí Sioter está consiguiendo un poco lo mismo que que se que yo viví en Sioter en Estados Unidos y quizá un poco salvando la distancia también en Rodasur la comunidad que hay en Sioter también hay que empezar diciendo que que Girona se está convirtiendo en un lugar un destino de ciclista en general para todos los públicos y parece parece que que el nuevo ciclista que está empezando a surgir desde hace unos años para acá si no ha ido a Girona a montar en bici o ha estado en Girona no tiene carnet no tiene carnet o sea a algo tienes que ir aunque sea pasar unos días montando en bici y tomarte un café te puedes creer que esta misma conversación la he tenido también hace una semana con un amigo me dice tío es que Girona Girona lo mejor lo mejor o sea que tiene tío o sea que hay mucho ambiente ciclista o sea se respira allí y bici a ver yo creo que el que puso Girona en el mapa para toda esta gente en su día fue Lance Armstrong Girona siempre ha sido Girona no lo ha descubierto Lance Armstrong ni mucho menos yo tengo a un íntimo amigo mío David Mateu que trabaja en Velodron ahora y David es de Girona Girona ha tenido una tienda durante muchos años biciossi que cuando empezó el mountain bike la montó porque es un flipado como nosotros y cuando yo he ido a Girona me he encontrado un Girona rodeado de bosque con mil senderos cada vez más evidentemente porque cada vez monta más gente en bici pero lo que lo hace especial quizás sea pues esa ciudad pequeña o pueblo grande medieval con un río que parte la ciudad en dos la zona más antigua y de calles estrechas y peatonales con esa parte un poco más moderna y plazas más amplias entonces esto lo hace muy cómodo para moverte pero a la vez estás muy cerca de carreteras secundarias con muy poco tráfico miles de kilómetros cientos de kilómetros de pistas muy bien arreglada porque allí al final también en los alrededores hay mucho campo luego el mountain bike como he dicho está muy 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 marcado depende para la zona de Girona a la que te vayas es un terreno o es otro puedes encontrarte un sendero mucho más flow limpio muy de bosque con una tierra que drena muy bien y de un día a otro puede llover y casi que está seco con un grip impresionante a una zona un poco más rota con piedra o sea estando en Girona puedes tener muchas alternativas tanto para bicis como para entorno bastante diferente entonces esto yo creo que lo hace lo hace especial y lo que dinamita un poco Girona a nivel ciclista pues fue Armstrong que como no era ningún gilipollas pues se presenta en Girona donde tiene todo esto que estoy diciendo muy cerca del aeropuerto de Barcelona con un aeropuerto que aunque no 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 trabaja todo el año pero sí que en épocas puntuales trabaja y y muy cerca de Francia entonces está ubicado en un punto estratégico esto ha llegado muy bueno habría cafetería en su momento pero esto lo han provocado después pero lo que sí que podría añadir es que en cierta manera también tiene un clima bastante estable durante el año está verde con lo cual llueve pero la época de frío no hace tantísimo frío como en otros sitios y la época de calor pues bueno puede hacer humedad se puede vivir pero se puede vivir y tienes la playa a media hora para darte un baño entonces yo creo que es la ubicación junto al entorno lo que posiciona Girona y la hace ahora mismo tan conocida a nivel mundial dentro del ciclismo tampoco tiene niveles muy exigentes si no lo quieres buscar lo puedes evitar todo esto y al montar una feria ya llevan muchos años montando eventos eventos de gravel eventos de mountain bike que tú sabes que a vosotros siempre os he dicho que para mí la mejor carrera de mountain bike es la Girona single track y os quedas un poco loco y siempre lo digo y lo reitero he estado con gente de Girona oyentes nuestros que son de Girona 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 montando en bici y se los decía digo es que a mí me encanta venir a esta carrera porque realmente es una carrera de verdad de mountain bike de sendero la tiene Jota no nos dicen ahora que está muy callado pero la tiene Jota en el calendario apuntado te lo digo en serio con amarillo florecente de eso pues pana tenemos que empezar a a poner primero en el calendario como tú dices de amarillo esta la tiene la tiene y una vez la tengamos de amarillo en el calendario ya bloqueamos la fecha para no tener pues es buena esa tío es buena fíjate la tontería que sale de esto porque así ya también conocemos nosotros Girona que ya también hay ganas de conocerlo y la carrera esa todo el mundo la pone muy bien así que pero yo lo he explicado alguna vez a vosotros lo he dicho lo que la hace especial también igual que a Girona es que es muy muy mountain biker que tiene tres etapas tampoco son muchas si es más fácil lo hace muy cómodo es un trébol más o menos cada etapa sale hacia una parte de Girona cada etapa es diferente en cuanto al terreno hay muchísimos kilómetros dentro de cada etapa de sendero incluso hay etapas que te satura no puedes beber agua no puedes descansar porque tienes que ir con la atención puesta en el camino y cuando llegas a meta pues como cada día llegas con una sonrisa de oreja a oreja y es cruzar el río cruzar el río cruzar el parque y estás en Girona o sea estás en ese aire que te digo que que mueve ahora mismo Girona a nivel mundial 31 de marzo 1 y 2 de abril lo digo ahí para que se lo esté preguntando del fin de semana 31 al primero de abril ahí está Girona mountain bike single track que nos habéis hablado muchas veces de ella que bueno entonces a ver para el que no le suene antes era Girona MTB's Challenge y ahora es Girona single track Girona mountain bike single track se llama y me han hablado muy bien de ella muy diversas personas de diversos perfiles o sea que debe ser apta para casi cualquiera que le guste el mountain bike y disfrutar de la bici cuéntanos a ver que has hecho porque hace poquito estuviste en FestiBike nos estuviste contando que estuviste ahí haciendo de bike tester yo cada vez que te veo y te veo aparecer ya vestido de endureta digo este ya está probando bici es el uniforme del tocayo de probador de bici pues en esta ocasión tengo que hacer como muchas veces de verdad pararme a ver si hoy tengo tiempo y esta noche en la cama cierro los ojos y repaso un poco lo que he hecho porque a veces hago tantas cosas y lo paso tan bien y son tantas experiencias bonitas que como va tan rápido la vida y el mundo y no las asimilas y no las asimilo entonces ha sido muy muy gratificante en todos los aspectos desde que llegué llegamos el miércoles por la tarde el primer equipo ya estaba allí Joseba con el camión Joseba es el mejor el mejor ahora ya ni Zelu ni nadie el mejor Joseba eres el mejor y Esteban también pero Joseba es el mejor tú conociste a Joseba además te lo presenté y cuenta quien es que la gente lo sabe que es lo que hace para ser el mejor Joseba es más o menos un tipo de nuestra edad que empezó en el mountain bike pues cuando inició el mountain bike y que a día de hoy sigue siendo un nostálgico de la bici tan nostálgico que los que le suenen el nombre Paola Pecho que fue campeona olímpica y campeona del mundo y de las mejores mountain bikers de aquella historia de aquella época se la encontró en una feria en Italia agarró a Íñigo Ocio que es otro de los que trabaja en marketing del brazo se empezó a poner nervioso porque Joseba para los temas de comunicación de tecnología es muy dejado y dice dime que no es verdad dime que tienes el teléfono por favor dime que tienes el teléfono quería su foto quería su foto quería su foto entonces Joseba es un nostálgico pero que que se adapta a los tiempos ahora por ejemplo él va en su camión y siempre lleva con él su bici de grave siempre y como tiene tanto nivel técnico pues igual se mete en un pantrack con la bici de grave que se viene a hacer un demo con nosotros con la bici de grave para que os hagáis una idea yo a Joseba bueno no es que no le conociera le conocía pues como que va con el camión pues un trabajador de los que están ahí siempre en los festivales de BH y de repente ve un vídeo de él que sale con la bicicleta marcándose un manual de 15 metros digo hostia digo y el camionero digo me cago en la puta claro el tío es que es un máquina claro entonces tío lo primero que tiene es eso la pasión por el ciclismo y por la bici y tuvo la oportunidad de entrar en BH con este proyecto del camión para ir a las ferias a los demos y a diferentes eventos y es su camión o sea el camión de BH no es el camión de BH es mentira el camión de BH es el camión de Joseba o sea nadie puede hacer ni tocar ni mover nada sin primero decir Joseba esto y él te tiene que dar el beneplácito y el ok si no nadie te mueve nada no no es increíble es increíble se implica de una forma además tú ves en otras ferias que hay camioneros que llegan aparcan quitan la cabeza tractora y ya está y se van y Joseba no Joseba está desde el minuto 1 que digo como llegamos el viernes que ya estaba allí venía de Italia de una feria de Italia había enganchado con Festivail y plantamos el camión en la ubicación perfecta de la feria quitó su cabeza y él jueves por la mañana como he dicho los primeros que llegamos que fuimos Álvaro, Íñigo Álex Joseba yo y me dejo con Michel pues empezamos a a montar todo empezamos a montar todo desde bien temprano nos cundió muy bien el día ya llegamos más compañeros durante la mañana y ya ese mismo día por la tarde casi todos salimos un poco en bici unos más otros menos nosotros hicimos una ruta Álvaro, Michel y yo de Gravel de 70 y pico kilómetros por Girona que ellos no tenían tan control de Girona a mí no me sorprendió tanto, claro pero estaban alucinando yo siempre que vuelvo alucino porque es verdad lo que decía antes intercalas que es lo que siempre digo del Gravel que puedes improvisar tanto intercalas tantos tipos de terreno durante una ruta pero además te cunde tanto que te lo pasas muy bien entonces bueno fue una tarde muy agradable montando en bici llegamos al hotel casi con el tiempo de descuento para ir a cenar y ese día cenábamos eso es un clásico de los ciclistas ese es un clásico de los ciclistas y de las ferias que llegas a inducharte a la cena mira, de inducharnos la idea era irnos del tirón yo llevaba las luces digo, mira si nos coge la noche pues yo llevo las luces por si acaso y la idea era irnos del tirón porque esa noche cenamos en el Oz Category que es un sitio muy de Robert Gessing de Robert Gessing de Robert Gessing y de Josep que es un amigo de Girona también que monta en bici también corría de la época de Coloma además de la edad de Coloma y él tiene aquello todo de manera temática ciclista pero habilitado para el ciclismo o sea, tú llegas ahí en la terraza ya hay un caballete para apoyar la bici pero es que hay una entreplanta que tiene como una pasarela lateral para tú empujar tu bici y va haciendo como un caracol la escalera pero los escalones son de un compuesto como de goma para si subes con tu escala que no te hosties cada escalón tiene un puerto de Cataluña puesto y allí arriba tienes tu espacio donde cuando cuelgas la bici desde arriba estás viendo la perspectiva de todos los categorías debajo entonces la idea era nos vamos en culote nos vamos con la bici y a tomar por culo si llegamos tarde si es el mejor sitio para ir así pero bueno llegamos a tiempo nos pudimos duchar pero si es cierto que no fuimos Álvaro y yo en bici porque decíamos como no vamos a ir en coche a los categorías y vas a otro restaurante a los no y pasamos un buen día trabajando y montando bici y ya el viernes por la mañana montamos lo que quedaba y acondicionamos los detalles y a las 12 de la mañana arrancaba la feria y ahí arrancaba un poco mi tarea la de los demo aquí hay marcas que prueban unas bicis otras que prueban otras nosotros este año por primera vez hemos llevado bicis de gravel que antes no habíamos llevado nunca con la nueva gravel x y hemos tenido link race que son la nueva link no eléctrica normal la e-links plus en este caso que llevan el motor shimano ep801 y con la nueva geometría una bici de las que ahora se llaman eléctrica ligera y la de gravel entonces la organización te ofrece diferentes recorridos dependiendo del tipo de test que tú vayas a hacer hay uno de mountain bike con dos distancias una corta y una larga donde donde mezcla un poco todo la primera parte puede parecer un poco pestosa y y muy muy fea bueno fea pero la gente va perdona la gente o sea tú cuando pruebas una bici vas como guiado por como por ejemplo en festival yo recuerdo que hacéis grupos y tú ibas con un grupo aquí si yo voy al stand de BH al stand de BMC al stand de Specialized y cojo una bici de test voy yo solo por ahí por ese circuito o voy con grupos no nosotros lo tenemos hecho de forma de que la gente pruebe la bici sí o sea vamos vamos con ellos un grupo unos guías o uno como quieras llamarlo sí 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 y lo hacemos hay marcas que que dejan la bici y ya está libre sí te registras coges tu bici y te vas y te vas por libre el circuito está marcado y tú si conoces la zona pues seguramente buscarás alternativa y si en este caso no la conoces pues el largo te deja eso es el largo o el corto nosotros tenemos una algo ya organizado para hacerlo con guías por el motivo de que la gente pueda primero si tienen dudas con la bici preguntarla porque al final un demo es para eso para que la gente pruebe y conozca la bici y sepa el porqué de las cosas entonces si vamos con ello podemos ayudarle a todas esas dudas que puedan tener y luego porque al final queremos que la gente viva una experiencia que hagamos una pequeña comunidad y entre entre la gente que viene al demo más los guías que vamos en en la salida pues interactuamos es una experiencia que tú vas a recordar a mí me parece muy buena idea eso porque si vas solo está muy guay y tú vas solo pero incluso a nivel de sensaciones a mí me pasa tú si vas en un grupo te retroalimentas vas hablando y fíjate y esto es más rígido ay pues esto me gusta cómo acelera o sea vas retroalimentándote que al final forma parte del full experience ese que digo yo siempre de que mola vivirlo todo y encima vas pues con Antonio Ortiz o con quien leches esté ahí contigo que puedes hablar con él que puedes preguntar dudas también de Juan pues noto la bici muy dura qué puede pasar aquí y alguien que tiene ya mucha experiencia en esa bicicleta se lo puede contar yo creo que es muy buena idea incluso a nivel de marketing a nivel de marketing por lo que te digo porque siempre va a haber esa retroalimentación ahí de unos con otros que al final cómo llegaba la gente al final llegan todos flipados claro mira lo primero que tenemos que hacer lo que te decía al final nosotros como tú bien has dicho llevamos lo que son las rutas de mountain bike guiada las de gravel sí que las dejamos un poco más al aire pero sí que organizamos diferentes rutas una conmigo el sábado y a Isma creo que hizo una o dos el domingo creo con gente pero las de mountain bike sí que por lo técnico que es el producto y por la experiencia que estamos diciendo queremos que siempre vaya entonces en este caso como teníamos dos bicis una eléctrica y una no eléctrica una normal intentábamos durante el recorrido aunque íbamos dos y dos o sea cuatro guías dos para abrir y cerrar y para estar por ahí en medio controlando el grupo de los no eléctricos y los eléctricos intentábamos ir reagrupándonos en diferentes puntos del recorrido para interactuar con la gente explicarles un poco lo que vamos a encontrarnos durante el recorrido para que vayan probando diferentes asistencias los que llevan la bici eléctrica o sensaciones de la bici tanto de una como de otra y casi siempre terminábamos junto al final en la carpa de la feria pero sí que es verdad que poníamos un poco el termómetro el perfil de usuario que venía y había grupos que eran muy guay o sea eran grupos con un nivel medio y medio alto en el que en muchos casos ya haces una piña guapa porque vas a una marcheta chula ves que la gente de verdad prueba la bici se lo pasa bien le exprime unos más otros menos ¿cuánto tiempo echabais más o menos en la rutilla? unos 40 40 y pico minutos perfecto tío lo que pasa que luego nosotros regalábamos a esta gente que cuando encontramos estos grupos tan uniformes como conozco la zona pues regalábamos a algunos senderos extras que no estaban dentro del circuito que lo hacían todavía mucho más atractivo porque al final como siempre lo que se sale un poco de la norma a todo el mundo le motiva un poco más te vas encima con la sensación de esa exclusividad que suerte he tenido hoy que me ha tocado el guía que me tira por aquí por el senderito este a disfrutarlo sí y el sábado por ejemplo nos metimos por una parte que yo estaba un poco cerrada y le dije a Nico en este caso me fui a limpiarlo un poco porque estaba muy cerrada quité las ramas un poco más grande aunque seguía cerrada pero se podía pasar más fácil y el sábado por la tarde la última salida fue un grupo genial todos los que venían tenían más o menos pero un nivel wide a todos les parecía bien todo lo que hacíamos los veías con predisposición entonces como la gente tenía predisposición nos metimos en un embolado como un momento que no sabían venir donde estábamos y por suerte había había un chico con nosotros que era de Girona dice no te preocupes que por aquí salimos total que vinimos a salir al otro lado opuesto completamente de David creo que se llamaba si no recuerdo mal el chico y llegamos completamente al otro lado opuesto de Girona pero como conocíamos donde teníamos el hotel pues de ahí volvimos a la feria todo el mundo contento gritando chocándonos las manos qué guapo tío fíjate vuelvo a tener la sensación del año pasado de decir merece la pena incluso ir a nivel de usuario ya no te digo evidentemente a mí que está ahí haciendo lo que haces tú a nivel usuario creo que puede merecer hasta la pena pegarte un fin de semana para ir al sedote nada más pues claro y tantas actividades no es ir a ver solo stand de bici que al final llega un momento en el que te aburres claro es que tienes muchas actividades o sea es que yo iba viendo todo el rato y veo eso los test bike que se convierten ya en una actividad por sí lo que tú me estás contando joder una puta ruta de 50 minutos a una hora con Ortiz probando bicis nuevas eso está guay pero había mil historias por ahí aparte muchas tío es que tampoco quiero aquí que aparezca el podcast estoy contando un poco de manera genérica y si me meto a profundizar ya 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 sí que echamos un podcast solo de ese hotel claro pues tendríamos otro podcast pero pero es eso es como tú bien has dicho aunque hay luego la gente toca si es que la gente quiere que sean largos si les da igual no 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 desde luego no no llega un momento que digo vaya chapa hemos soltado hoy tú esto no se lo comen y luego es que es muy corto esto que me lo han vuelto a decir es que te han dicho pues todos esos oyentes que han pasado por allí por el demo y algunos sabían que yo estaba y otros no tenían ni idea y cuando me han visto pues hubo uno muy bueno que me encantó dice hola Antonio y digo hola dice vienes con nosotros sí dice juez macho es que se estoy escuchando y es que parece que nos conocemos de toda la vida claro y dice porque yo te oigo en el podcast y claro escucharte aquí hablar y dices que parece que somos colegas de toda la vida claro que somos colegas joder vamos a ser colegas pero es que esa sensación pasa mucho cuando cuando ves a alguien mucho en youtube o evidentemente en nuestro caso en el podcast claro hay gente que está que se pega de verdad dos horas y media todas las semanas escuchándonos que al final el tonito de voz que tengamos hasta el tono de voz este que tengo yo y tomado lo tienen ya tan cogido que igual te ven por ahí y a mí me ha pasado en el canal de fotos que tengo de del otro que la gente me ve por ahí el otro no di di en nombre mete marca mete marca brocesinrado.com suscribíos para aprender fotografía de vídeo bueno pues cuando me veía la gente me saluda por ahí y te saludan con una familiaridad y como realmente lo que te dicen como si fuéramos un super colega que lo hace también más fácil porque así ya tú ya estás ya lo tienes todo hecho para hablar con él así que como digo no da tiempo a contar pero tengo que contar una cuenta cuenta porque si el ayer el domingo si estamos grabando el uno bueno antes de ayer el domingo la última la última salida de la feria y del domingo y entonces Álvaro que tú conoces de marketing y Nico que es el ingeniero el jefe de producto de Mountain Bike que también le conoces que es el que ha diseñado llevamos pensando en entrevistarle dos años es que hay que hacerlo porque cada vez que vamos a la feria y Nico viene de guía que esta feria ha estado de guía toda la feria menos esta última salida que te estoy contando y él ha ido con bici normal con su bici de hecho su bici prototipo con la que estuve montando y probando antes de sacar al mercado la definitiva la lleva negra con anotaciones por ahí y y no pone ni BH por ningún lado solamente ves lo que es el molde y fuera pues claro cuando vas con esa gente montando en bici y hablas de la bici y dices bueno de hecho cualquier duda le podéis preguntar a Nico que es el que le ha hecho mucha gente pues vale muy bien y otros y otros directamente ponen ojos ahí como diciendo no me jodas que está montando en bici con nosotros el que ha hecho la bici y gente más inquieta pues se va con él y le pregunta y quiere saber de forma más de hecho hay gente ingeniera a lo mejor de otro de otros campos imagínate si le pilla a Charlie a Nico entre los dos se pega una chapa que no nos dejan hablar es que hay un oyente hay un oyente que me tiene que perdonar que se me ha ido el nombre con tantos nombres del fin de semana que trabaja en Volkswagen de ingeniero en el tema de las emisiones y claro él vino el año pasado y ha vuelto este año y claro se pone al lado de Nico a hablar pues habla en el mismo idioma imagínate cada uno tiene su parcela pero saben de qué están hablando y es muy inquieto le gusta saber y me lo dijo tiene muchas ganas de conocer a a Charlie porque sabe que Charlie es ingeniero y me preguntó que no estoy muy seguro si Charlie había trabajado en Madrid en cosas de de emisiones Charlie cuando yo le conocí cuando nos hicimos amigos íntimos él estaba trabajando en un grupo de investigación que se dedicaba a investigar las emisiones de los vehículos entonces él se iba con coches y con historias a medir ahí las emisiones que salían por el tubito de escape si salían muchas es el tamaño de las partículas todas esas historias si estuviera ahora aquí nos lo contaría y eso es lo que se dedicaba por eso cuando me has dicho ahora que era ingeniero de Volkswagen dedicando a esa emisión le digo hostia menudo hubieran tenido los dos hablando ahí que nos deje un comentario en iVox porque con los nombres de verdad me voy a acordar cuando acabemos pero se me va a olvidar y me pregunto esto y la verdad que el chico pues es un chico súper simpático encantador y cada vez que viene como te digo habla con Nico entonces eso gusta mucho y el anécdota que iba a contar ayer en la última salida no venía Nico entonces he hecho cuenta y joder íbamos casi 16 personas algo así entre las entre 14-15 entre las eléctricas y las normales y he hecho cuenta y estábamos tres monitores Adiran ¿quién estaba el otro? Esteban y yo se había ido Álvaro y Nico que se habían marchado ya y digo me falta uno me falto miro así y digo Joseba me voy para el camión me voy para el camión miro no veo Joseba y veo Joseba en el sabes que el camión tiene una terraza arriba una terraza panorámica que podemos controlar a todo el mundo el ático y veo Joseba arriba y le digo Joseba Joseba me mira y digo baja que te necesito y a esto que se da la vuelta una chica y un chico que estaban mirando una bici se pone a reír y se me queda mirando y yo me quedo un poco así como diciendo ¿qué está pasando aquí? y dice es que he escuchado la voz y dice esta voz la conozco y le digo pero nos conocemos dice no tú a mí tú a mí no pero yo te escucho y fue súper simpático porque ellos estaban como a su rollo viendo la bici allí y tal no sé qué y la chica fue la que la propia vuelta y reconoció la voz y me hizo mucha gracia la verdad me quedé con las ganas como estaba lo que estaba de haber hablado con ella un poco ellos los dos un poco y habernos presentado y haberles comentado un poco más pero bueno estábamos allí también para salir rápido pero anécdotas como esta mil y en general pues eso que decías que es lo que hablábamos salimos hacemos la ruta hay rutas marcadas como te digo de todo de carreteras urbanas de gravel de mountain bike de mountain bike larga corta todas tienen más o menos para ir probando un poco todo lo que conlleva una bici de montaña algunas tienen alternativas difíciles y fáciles para ese perfil de usuario que a lo mejor no hay zonitas también picantonas también para probar la bici hay zonitas muy picantonas hay zonitas muy picantonas tanto de subidas como de bajadas de hecho hay una zonita picantona en el recorrido de mountain bike de subida que está pensada para probar bien las bicis eléctricas y viendo los modos muy rotas con muchos regueros senderos raíces curvas maleza muy guapa como va la linza ahí niño pero fíjate un detalle el 90% de los usuarios que venían a probar la link no te digo la link plus pasaba por ahí porque yo al final les decía mira yo os invito a que suba vais a sufrir un poco más que el que va con la normal eléctrica normal evidentemente el final a lo mejor no lo vais a hacer no pasa nada te bajas empujas pero luego vas a poder disfrutar de una bajada muy guapa rota donde vas a poder probar la bici también de una manera un poco más extrema entonces está muy compensado muy equilibrado se hace la ciudad tranquilo por una urbanización charlando un poco interactuando luego te vas metiendo poco a poco en faena y luego vuelves otra vez de manera un poco relajada con un senderillo muy guapo de curva contra curva en un bosque hasta llegar otra vez a esa urbanización de vuelta y a la feria y cuando vas llegando a la feria pues lo que decía te cruzas todo el rato con gente que va a hacer test con uno que va con la mountain bike con otro que va con la de gravel con gente que está llegando a lo mejor de una de las pruebas deportivas que el arco está justo donde nosotros cruzamos para entrar por la zona de la sensación que yo tengo sin haber estado es que estás metido en un universo por y para ciclistas o sea es como un gran hermano enorme en el que todo el mundo hablamos el mismo día porque eso siempre siempre está bien para ponerte para ponerte un número ayer hablaba con Esteban uno de los chicos de la organización que lo conozco hace muchísimos años porque trabajó con el equipo Liberto Megamo en su día y ha estado siempre es un señor ya con una edad pero lo ves y una energía y una vitalidad y una positividad tremenda Liberto pues le digo Esteban ¿cuánta gente ha salido hoy en la marcha de carretera? y me dice 3.500 y digo ¿cómo? dice 3.500 dice pero ayer la de Gravel la larga la del sábado salieron 1.200 madre mía digo 3.500 1.200 y digo pero estamos hablando de mucha gente en total en total en total hicimos cuentas y desde el viernes hasta el domingo que acabaron toda la actividad entre short track la ruta larga de Gravel del sábado la corta del domingo la de cicloturismo de carretera como hemos dicho la maratón de mountain bike la de XCO la carrera de clásicas todo tipo de competición contorsal digamos quitando los demos calculamos que había podido pasar por la feria entre 5.000 y 6.000 personas para hacer las pruebas deportivas impresionante pero es que luego durante la feria vas apartando gente nosotros porque teníamos una ubicación muy buena muy cerca de la entrada de demo vas aparcando gente y cada vez que tienes que ir a algún sitio al baño o a moverte como pilles en las horas calientes es que no puedes pasar y yo que no hablo es que no llego es que no llego o sea es brutal tío es brutal exagerado mira que yo no quiero va al final esto se nos alarga porque tenemos mucho que hablar pero mira antes de despedirnos no puedo despedirme sin hablar de de Seater y mencionar una cosa que a mi me flipa mucho que es esa carrera de clásicas que a mi me toca mucho la patata yo cada vez que veo las fotos y no se que ayer estuve viendo fotos de creo que Tommy Miser estuvo compitiendo con una Klein Attitude y tu también en algún Seater creo que has estado ahí con la BH Corona réplica y todo eso como van ese tipo de carreras que hay que hacer ahí para apuntarte pues va como una carrera normal mira ahí hay un chico de Girona que es un apasionado de las clásicas aquí en España se ha creado una pequeña comunidad de gente que le gusta mucho las clásicas nosotros teníamos un comercial en BH que es José Crespillo que colabora mucho en MTB Pro y hace vídeos de bicis clásicas invito a la gente que le guste las clásicas que pase por ahí por el canal de MTB Pro y las mire un saludo David Rebolledo por ejemplo David Rebolledo Joseba Blanco José Crespillo este chico que digo pues este chico tiene un montón de bicis clásicas que seguramente si tocas una sin neutralización te puede matar enterrar allí en Seater en Calviva y ya no te va a encontrar nunca nadie o sea tocarla no te digo ya moverla y la carrera de clásica es una carrera normal tienes que llegar con una bici si que es cierto que tenga me parece que es del año 2000 para atrás o algo así creo que es hay uno aunque luego no creo que te pongan muchas perras ni vayan a mirar bien si bueno cada uno sabe a lo que se apunta claro pero bueno la gente que va allí realmente lleva una bici antigua de 26 suelen llevar ropa retro de aquella época eso es mucho flúor mucho flúor mucho flúor cascos antiguos y este año le han hecho un homenaje precisamente a Tommy Miser porque al final Tommy Miser es un histórico y ha salido con una claim que es la que corría él en aquella época una claim impecable no sé qué cojones han hecho con ella si la han restaurado si ya está la claim ojito lo que te vale una claim ya eran caras en su momento pero es que ahora mismo una claim bien conservada una actitud bien conservada con la pintura bien conservada eso te vale una fortuna es una fortuna es una joya eso es una joya es como un cuadro de esos que no conocemos el por qué pero que valen una fortuna pues esto es igual hay gente todavía que tiene esa pasión por esas bicis y los pagan y los pagan sí, sí, claro pues así ha sido un poco ayer terminamos recogimos antes de ayer el domingo terminamos recogimos y Joseba se quedó con su camión porque es su camión ojo su camión Joseba el mejor y nos fuimos volviendo cada uno a los horarios que teníamos y ya pensando en la siguiente pensando en la siguiente pues yo ya te digo que igual que te digo bueno lo que como es más inmediato bueno lo más inmediato es que te veo el jueves yo creo of course ese tema ya no lo hemos hablado ojo tocayo dime que ya la gente me habla a mí como tocayo cuando se llaman a mí también me dicen a mí y el tocayo dile que yo pongo la panoja que me mola un montón cuando me lo dicen me parece que estamos en familia y a Charlie y al pana tenemos que debutar el viernes sábado y domingo como tenemos que ir vestidos como tu fondo ahí lo tienes el fondo vale para la gente que ah vale para los que nos estoy viendo en youtube equipación BH Bicilab de la KP Peak casco lacer casco lacer zapatillas blancas creo que puedo decir ya que los cuatro con BH Link Race Evo 2024 tocayo que esa no la has visto tú de mí porque tú la tienes de hace tiempo bueno bueno escucha escucha que tampoco hace tanto tiempo que no la tenéis que todavía hay gente que tiene la panoja en el bolsillo y no la puede comprar y los de Bicilab ya la tenéis en casa ¿me explico o no? ese temilla no lo hemos tocado como la vamos a estrenar ahí en Cataluña que eso que te veo el jueves y sí o sí vamos a ir cerrando eso de seguir una mountain biking que tiene buena pinta eso tío para marzo abril vamos a ir dando una vueltecilla hablamos de ello este fin de semana este fin de semana eso te lo digo cuando estemos los cuatro te vamos a contar un planazo que tenemos para diciembre ¿es un secreto? eso te lo vamos a contar ahí a lo mejor ya sabes algo porque a ti te llegaron muchos pajaritos por ahí un planazo que tenemos para diciembre estoy filtrando mucho porque como tengo una capacidad un disco duro muy limitado tengo que filtrar porque se me satura tú y muchas apagos y enciendios no funcionan vamos a contar una cosa muy guapa para diciembre a ver si te puedes rejuntar con nosotros y nada tío que muchas gracias por sacar este ratillo que hemos tenido cuéntame terminar lo que me mandaste ayer por la tarde que me mandas un pantallazo y pone el sendero de Ortiz ah hostia si es que esa tenemos una muy buena es que claro aquí en Madrid tenemos un sitio los que veis ahí de Madrid lo conocéis la zona del Valle de la Barranca Nueva Cerrada Cercedilla hay un sendero espectacular que es el sendero Ortiz y digo como no voy a atraer yo al tocayo aquí a hacer el sendero Ortiz bajando por la trialera Bambi luego a la trialera de la sal hacernos una rutita por Zonfría y bajar ahí entonces le dije que se viniera digo vente el fin de semana vente un fin de semana te hacemos la ruta por el Ortiz y te llevo a comer al restaurante La Terraza de Felipe en Nueva Cerrada que se come como un señor ahí ojito me encantó porque a él no le gusta enviar audio y me mandó un pantallazo un comentario corto me mandó un podcast me mandó un podcast en el que en el que se veía ya pasando el día sí, sí, sí es que ayer me pilló en el sitio entonces como estaba ahí yo estaba todo el rato pensando aquí tenemos un rutón bajé hasta esa muy graciosa ya la cuento y ya cerramos estaba andando con el chiquillo hicimos la rutita andando y luego la trialera Bambi que es una trialera de bajada muy famosa de la zona de aquí que es una trialera con bastante nivel la hicimos andando claro y entonces es muy gracioso mi chiquillo porque como estará de tonto ya de la tontería que yo le meto que él va como si estuviera montando en la bici haciendo la trazada entonces él va con las manos como si estuviera un manillar pero él va andando y yo también los dos entonces él va corriendo pero como si fuera en bicicleta y viendo la trazada voy por aquí y voy por aquí y aquí tengo cuidado con el reguero y aquí hago el peralte y aquí voy frenando voy frenando pero esto es una trialera que flipas y yo claro yo como un pavo hinchado ahí digo este es mi niño este es mi niño una trialera que es muy difícil pero él la hace andando como un señor es que hay que reconocer que ahora mismo los mejores Joseba y Adri los mejores Toca yo nos vemos tío un abrazo tío nos vemos y pasa mañana hasta dos años juntitos tío Charly bueno pues ahí hemos tenido las impresiones del tocayo desde Girona que nos está contando todo lo que ha lo que ha vivido y todo lo que nos ha ha sugerido hacer una de las cosas que más nos ha comentado es las ganas que tiene de hacer la Girona single track que Jotis no sé si le apetece hacerla o no le apetece hacerla pero alguna vez me lo has comentado vale como no me va a apetecer si os llevo dando la tabarra con la Girona single track un año y medio este año no hemos ido este año no fuimos porque porque no coincidía con Cape Epic una semana antes una después en esa misma semana pero yo la tenía apuntada en el calendario y a esa pregunta que antes no hemos respondido del calendario tal del año que viene una de las que está apuntada en mi calendario por lo que en el de Bicilab es Girona single track ahí queremos estar así que sí me gustaría me gustaría hacerlo ahí está así que bueno antes de seguir con ya hemos escuchado a Antonio ahora vamos a contar un poquito las carreras ilegales que os organizáis vosotros por ahí por la vega luego os comentaré yo porque tengo esta voz desde el principio que no me habéis dicho nada pero esta voz tomada tiene su explicación el último episodio para mecenas que hicimos en la season 2 ahí tuvimos un sorteo hicimos un sorteo de calcetines un sorteo sabéis que en todos los podcasts para mecenas hacemos un sorteo de algo y ahí hemos sorteado cosas bastante bastante guapas my yachts calcetines de Bicilab tazas y ese último episodio fue del sorteo de los calcetines como pasó todo el verano se nos ha olvidado hacer el sorteo entonces tengo aquí los casi 400 comentarios que tiene el episodio ese episodio que no recuerdo el mismo que número es pero tengo aquí todos los comentarios en el cual para hacer el sorteo y hay que elegir dos comentarios de todo eso tanto los de youtube del vídeo de youtube como los comentarios que hay en en ebox en apple podcast no podéis hacer comentarios y en spotify ya sí que se puede hacer algún comentario así que todos esos comentarios los tenemos aquí y tenemos que el ganador de uy lo he perdido lo tenía aquí ah vale el ganador de los calcetines bicilab porque voy a poner un comentario bicilab o destino cape el ganador de los calcetines bicilab es malmierca vale que además es alguien bastante activo joder muy activo a lo mejor a lo mejor ha hecho de los 400 comentarios son 300 suyos no mentira esos son de los calcetines cuáles he dicho bicilab o destino cape porque tenía los dos lo de bicilab malmierca son los de bicilab y destino cape trejo 25 sin rima yota que te conozco trejo 25 trejo 25 calcetines destino cape así que tanto malmierca como trejo 25 escribidnos al info arroba bicilab o lo mejor es al info arroba bicilab yo creo la mejor forma porque si no en instagram se puede perder un poquito charly yo tengo otro sorteo vale que para que veáis que no se nos olvida nada que fue que hiciste un reel cuando volviste de vacaciones en el que te pesaste y dijiste que al primero que adivinase el peso exacto que además yo creo que no lo llegaste a desvelar lo vamos a desvelar ahora lo desvelé claro verdad lo desvelé en el vídeo en el vídeo pero en el vídeo no salía el peso exacto entonces bueno estaba oculto hubo yo que sé 700 800 800 comentarios bueno pues el otro día el otro día busqué cuál fue el primero que acertó el peso exacto fue 79.9 vale hay que adivinarlo con un decimal 80 kilos en cara y víctor m de 80 puso 79.95 o sea que incluso se aventuró a dar un segundo decimal a lo mejor si no va a curar lo hubiera tenido a lo mejor lo clava también pero bueno pues víctor víctor m víctor m de 80 ponte en contacto con nosotros también y ahí tenemos la taza era calcetines o taza a elegir calcetines o taza lo que lo que nuevamente quiera y ya sabéis que todos aquellos que queráis escuchar tanto los podcasts para mecenas como entrar en estos sorteos al final lo tenéis muy fácil simplemente hacernos haceros pocas seguidores en ebox o en spotify os lo recomiendo si no os queda más remedio que apple podcast pues apple podcast pero siempre todo es un poco más complicado y os soléis quejar bastante más a nosotros nos da igual de hecho creo que apple podcast nos deja más panoja que las otras dos pero por molestias que se que os causa pues spotify funciona cada vez mejor y ebox también funciona muy bien y podéis dejar comentarios así que es muy fácil os vais al podcast y ahí vais a ver la opción de haceros mecenas y nosotros lo agradecemos mucho y por un euro con 49 o un euro con 99 depende de la plataforma tenéis un episodio más al mes y entráis a participar en el sorteo de los que tocan así que bueno muchas gracias por eso nuestra mierda hemos abierto sección de nuestra mierda si no si claro Antonio bueno decía antes que íbamos a hablar de carreras ilegales en la vega que habéis hecho este fin de semana no te pases que luego nos critica no es broma lo digo de broma totalmente porque sé como sois y que no habéis hecho ninguna carrera simplemente salís así pues hemos ido muy rápido Antum yo vi el extraballo y dije Dios me bendiga por no haber ido con ellos muy rápido tú ¿cuánto hicisteis? a ver dime tiempo, distancia, nivel velocidad media 160 kilómetros 1700 metros 4 horas 45 velocidad media 33 y pico sí bueno algunos hicieron 34 otros 3.9 venga ya parasteis con 33.9 no os pegáis ahí 3 o 4 sprints para llegar al 34 yo eso no lo puedo hacer os recorto la actividad o algo hicieron 34 34 y media tenéis para los que les importan esas gilipolleces como a mí los vatios que hicisteis o lo podéis mirar ahora y luego lo vais contando porque esas cosas se interesan mucho los vatios para que sepáis que 34 por gran carretera se puede ir gastando muchos vatios o gastándome los vatios eso siempre es así yo la verdad que fui mucho tiempo a rueda macho la primera hora yo creo la primera hora llevaba 120 vatios creo iba silbando no me digas Charlie no me digas que año te ha leído el aire más que a ti uff bastante más puto gregario tío si es que no aprendo no le enseñamos nada tío porque sí te digo los míos o no sí claro 209 medios 237 normalizados joder 237 partido de 63 3,8 vatios kilo de normalizados en 4 horas y pico y el mecánico seguro que le hizo seguro que le dio menos yo tengo normalizados 257 sí partido de que te meto 80 kilazos en canal o qué sí 258 vatios kilo 3 no hombre 3,2 tío como que 3,2 257 entre 82 kilos que peso ahora mismo 3,2 los vatios kilo que te salen te habrán sido ah de la media claro son vatios kilo de la media 3,22 normalizados y bueno qué hicisteis más que por dónde fuisteis y tal contadnos compañía y un poquito el plan que llevasteis y por qué no vas a decir también que esta mañana estabais los dos un poco pesados ahí con lo bien que lo habéis pasado me dio un poco envidia hasta que he visto la velocidad media qué hicisteis a ver bueno pues salimos rodando a ritmo alegre con Diego Pablo Sevilla y J Toyota tirando la primera hora a más de 30 y subimos bueno el recorrido 160 kilómetros fuimos por la zona de Chinchón hacia Guadalajara bueno no voy a decir los pueblos podéis verlo en Estraba lo tenéis en Estraba en Estraba no llegamos a Pastrana pero por ahí cerquita y podéis verlo en Estraba y nada pues fuimos dando algún relevo fue más o menos bueno fue muy cordial toda la mañana o sea que sí hombre sí sí claro no hubo no hubo cosas no hubo ataques ni nada de primeras pero ya de primeras de primeras claro pero cuando llevábamos ya hasta se programó la parada a mear aquí pues eso se nota cuando cuando van los líderes delante pues deciden cuando hay que parar o no es que fue así tío se iba meando todo el mundo ahí había el capitán general y el comandante los jefes de fila los jefes de fila son los que mandan claro y ya cuando se estaba acercando a la parada de la tostada que íbamos a parar en Nuevo Bastán ya teníamos todo planeado pues hay una una subidita hay bastante bastante bueno dos dos subiditas antes de llegar más o menos nos podéis decir que eso si me gusta a mi distancia o cuánto tiempo se tarda en hacerla con eso yo creo que es más o menos mal unos diez minutos diez minutos y es dura o no depende de la vecia pero no es muy dura no tiene mucha pendiente el caso es que bueno lo haces dura tú con el ritmo como bien dices por la velocidad yo creo que la subida se sube o sea que si quieres subir tranquilo se hace bien pero es rollo así puertecito chiquitito muy chulo ahí escondido y incitaba incitaba a lo que pasó a las escalabuzas yo lo que noté es que cuando claro no había mucha diferencia cuando te tocaba tirar un ratito pues claro que la cosa se complicaba y bueno yo de mi relevo vi que no me podía explayar mucho porque la mañana iba a ser muy larga y me volví para atrás y entonces me dijo Sierra ¿eso es todo lo que tenías que hacer? el pequeño hijo te dijo eso ya ves toda que se la tenía yo guardada se ya no vuelo a pocas hicieron un relevo él y Luis Ver iban tirando vaya nombre una subida tendida que no es muy dura pero pero pica y entonces claro iba a Sierra iba Luis Mía Rueda y yo a Rueda de Luis Mía iba regalado y ya digo pero no hay un poquito más ahí delante eso es todo lo que tenéis que hacer ahora de delante bueno claro imagínate Sierra le dices eso pues metí un puntito más pero sin romper o sea simplemente un puntito más de este que hace daño que no te puedes claro que no te puedes quedar porque la cuesta no tiene suficiente pendiente como para descolgarte pero que te hace sufrir muchísimo y bueno pues ahí ya entramos en calor por así decir y ya fuimos luego en la bajada pues ya empezamos a dar relevos fuertes llegamos a la base de la subida que ha comentado Jota y bueno pues yo ahí ataqué pero vamos a ver no ataqué no tensó tensó no ataqué nada yo simplemente puse mi ritmo que sabes que mi ritmo de inicio es un poco pasado entonces puse mi ritmo un poco pasado y Diego que tenía Diego tenía que hacer series de 10 minutos entonces bueno pues luego ya el que atacó él pero fue uno que atacase que simplemente empezó la serie de 10 minutos y ya se fue y claro me cogieron Luis Beri y Sierra y me dijeron chale chale venga vente vaya palo no sé qué y nada yo voy aquí muy a gusto yo voy muy a gusto a 170 pulsaciones pero voy muy a gusto ya se fueron se fueron ellos para adelante yo me quería a mis 170 pulsaciones y ya y luego por detrás me fueron cogiendo me enganchó Luis Mi me enganchó Rubén Cerezo antes de Corona fuiste cayendo ahí como una pasada pero no bajé el ritmo yo iba a buen ritmo lo que pasa es que ellos fueron de menos a más ahí pues eso bueno ahora cuando te calles y empiezas a contarnos Jota tú que tienes el training pizza y abierto con la calculadora yo iba a gusto ¿sabes? a gusto total que me fueron pasando todos ahí hasta que y ya ya Jota pum me pasó yo podía venir más atrás porque venía intentando rescatar al pollito pero al final también no podía tenía que coronar antes que yo y entonces en vez de quedarse ahí a rescatar al pollito ya pum también me adelantó y nada pues seguimos ahí y luego llegó el llano y entonces estos que se habían calentado tanto detrás pues volví a pegar otro palo Jota y Sierra y ya al final el único que podía irse a rueda en el llano era yo los otros ojo después después de que la gente se va a pensar que son un mazo malos tío después de llevar de un día a la grupeta o sea primero nos quedamos con los últimos les llevamos a la grupeta pero no nos estuvimos quietos pero luego siguieron entonces bueno pues ahí se volvió todos juntos se volvió a romper y nada y así llegamos con esas con esos juegos hasta hasta el avituallamiento que si nada estuvo bien pero lo gordo que bueno lo gordo vino después del avituallamiento mientras que nosotros estábamos comiéndonos la tostada de jamón Diego terminó sus series en la subida que tenía que hacer más entonces él se quedó ahí haciendo sus series y la última serie que tenía tenía que hacer transmoto al final pero claro no quería liar normalmente el transmoto se lo hace su hermano o su padre pero andaban trabajando creo y no les quería liar porque al final pues se había juntado la grupeta y dice venga tenemos que apañar el entreno como sea y ya me lo venía contando al principio entonces lo que vamos a hacer es que yo me pongo a hacer serie muy fuerte no va a ser lo mismo que ir a transmoto pero yo me pongo a tope y luego me tenéis que dejar respirar las piernas de vez en cuando entonces tenéis que entrar vosotros a saco también para que yo respire un poquito las piernas y en cuanto respire vuelvo a tirar joder que me estoy poniendo nerviosísimo el único que sabía eso era yo antes de salir esa información la tenía de previo callado pues así fue y venga pues tenemos que hacer el entreno de Diego y ya pues salimos subimos una cuestita que hay nuevo bastante llegamos a los llanos de arriba que se aproximan hacia Campo Real pues ahí en esos llanos ya empezamos a fuego y pues hubo una tirada súper larga que no le podíamos dar ni un relevo o sea que nos puso ahí en fila de uno pero luego ya pues fuimos haciendo eso le dejábamos respirar pegábamos relevos pero claro había que pegar un relevo fuerte para que eso no bajase el ritmo y así fuimos gastando 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 y ya en la bajada de Campo Real que fue peor todavía porque tú imagínate claro bajando yo digo es que en bajada me quedo aquí pasamos a bueno vinieron a nuestro encuentro también Tuchado y y Fran y bueno ya se vinieron con nosotros y ahí ya pues empezó empezamos a perder unidades vale ya ahí ya empezó a que primero se quedaba uno se quedó Rubén se quedó Jota a buscarle y ya se oía que se ha quedado Rubén que se ha quedado Rubén y claro yo miré para atrás y vi que que Diego y Sergio y y Pollito que también iba ya por delante ya y digo me corto me corto me corto digo no no digo aquí hay que ir para adelante total que así así fuimos desde pues desde Campo Real que ya estábamos bajando hasta San Martín o sea que en Arganda pegó un relevo fuerte que fue un palo pero bueno él dice que fue un relevo Sierra y ya desde Arganda tú fíjate lo que queda desde Arganda hasta San Martín queda un montón de kilómetros de Llano bueno pues desde ahí 20 minutos el punto pequeñajo este de Sierra en el Llano también aprieta como un demonio es que me había reído yo de él antes que le decía es que ya qué gracioso eres llaneando que vas ahí apretando que parece que vas haciendo fuerza y nosotros vamos aquí regalados y te dijo espérate que me la saco total que desde ese momento los únicos que podían dar relevos eran Diego y Sergio y Sergio Sierra y ella me decía venga pasa tú y yo si paso si doy un relevo me corto puedo dar el relevo pero ya en cuanto aflojas te quedan total que ya pues eso fueron ellos dos solo tirando y vamos Luis Pollito y yo venía Luis me parece también Carla Butch que luego al final ya también se quedó y bueno y así llegamos hasta hasta el bajo que en el bajo pegaron otro arreón Diego y Sergio y ya ni Luis ni yo pudimos aguantar y el Pollito fíjate que el Pollito sufre en las subidas porque bueno pues pesa un poco más y en las subidas sufre pero luego se sabe gestionar tiene mucha potencia bruta y aguantó ahí a rueda en el bajo y fue capaz de llegar enganchado a rueda en el grupo cabeza y sí macho ahí hizo hizo medalla de bronce que bien lo pasas Luis y yo ya rendidos y hubo momentos que les cogemos les cogemos pero es que era imposible así que eso fue macho yo sufrí mucho la carretera oye que los que nos estéis escuchando que sepáis que todos estos se llevan muy bien unos con otros y que se divierten mucho y que no son ni la mitad de capullos de lo que os estáis imaginando ahora que Rubén si se quedó seguro que se lo pasó muy bien y bueno es lo divertido de salir a mí me ha dado un poco de envidia hoy cuando me lo estáis contando pero bueno lo agradecimos todos ahí las escaramuzas las escaramuzas dan algo que contar y te lo pasas bien porque si no la carretera es un coñazo así te lo digo si la carretera sales no más que hay a ritmo y tal que es lo que suelo hacer yo te aburres si sales con colegas y de vez en cuando te aprietan alguien un poquito las tuercas o tú aprietas las tuercas cuando puedes pues tiene siempre un poquito de historia y Jota como buen gregario pues se quedó a regrupar ahí al grupo Jota es el pastor el pastor yo hubiera intentado un pastorcillo es un pastorcillo de siempre vi el otro día un vídeo de un perro pastor que mueve las ovejas no sé si lo habéis visto en Instagram es graciosísimo macho como las maneja las ovejas y digo mira que sé yo joder que bueno tú eso mandas a mí que yo lo coloco pues lo voy a buscar es guapísimo el vídeo yo solo lo cojo aquí en el vídeo y lo hago ahora entiendes por qué mi media fue más baja o no claro si ya me imaginaba yo sé que el pastor siempre cuida de su rebaño y le hago mucha caña pero nos dejaron todos tirados este dice que no llevamos bien pero nos dejaron todos tirados que se queda Rubén dice Charly que oía algo claro era yo gritando es que la gente estos son muy listos porque yo iba por adelante en los relevos y claro sabían a quién se lo tenían que decir y de repente dicen de por detrás oye que se ha quedado Rubén digo que dice si si que se ha quedado Rubén miro para atrás 100 metros y claro me empiezo a dejar caer miro para adelante como dice Charly estos seguían tirando y digo chicos que se ha quedado Rubén me miran y miran para adelante chicos que se ha quedado Rubén me vuelven a mirar y seguro que dijeron para ellos si si yo voy tirando ya voy tirando digo pues hala de puta ya me quedo lleno a mi me habían dicho que había que hacer de moto y yo digo yo no pierdo la moto aquí como sea que se jodan bueno pues eso eso son las aventuritas de fin de semana en carretera que sabéis que nos gusta hacer carretera de vez en cuando nos gusta hacer mountain bike y yo por mi parte yo no pude salir el domingo me invitó con toda su buena fe de pastora que fuera el domingo pero yo no podía varias veces de familiar de fin de semana que me iba a ir a la sierra de Guadarrama y salí el sábado porque quería hacer una prueba yo llevo no lo he contado aquí en el podcast pero esto si lo saben llevo como un mes o así pensando si voy a Cataluña o no voy a Cataluña a participar porque me encuentro fatal me encuentro muy mal y no a nivel físico y me da por culo tener que ir a una carrera en la cual voy a estar mal tener que grabar mis historias entonces digo este sábado voy a hacer la prueba definitiva voy a salir y me hago un circuito test que yo tengo de dos horas y media a ritmo de carrera más o menos lo tengo muy clavado los tiempos que hago los vatios que muevo y ahí sé si voy medio bien o estoy hecho un desastre bueno salí por diversas circunstancias tuve que hacer un bueno por motivo de trabajo tuve que hacer un vídeo que podéis ver el proceso entrado del iPhone muy guapo lo tuve que hacer y me acosté como a las 3 de la mañana el sábado no pude salir por la mañana porque estaba muerto estaba muy 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 cansado yo la chacaba al sueño digo bueno como he dormido tampoco pues no puedo salir salí después de comer estaba cansado pero bueno me eché una mini siesta digo va yo creo que con esto tiro y empecé la ruta y a los 40 minutos o probablemente a los 50 minutos dije si no puedo o sea no puedo yo iba viendo ya los vatios que movía y el este y ya digo no lo puedo no es una puta mierda y ya me empecé ya venga pasaban los minutos y cada vez tenía menos fuerza es que no tenía fuerza para pedalear y miraba y digo venga concéntrate Antonio que es que concéntrate y miraba ahí el potencial y digo es que no puedo no puedo puta mierda es esta no sé qué y ya iba pensando yo para mí mismo digo si es que ya no voy a volver a andar en la vida en la puta vida no voy a volver a andar nada esto es un hecho viejo lo que yo tengo en mente lo que hizo Charly alguna vez es que te hacen viejo ya que ya ha dejado de andar o lo de la fatiga crónica esa me ha cambiado el metabolismo me ha cambiado el metabolismo me ha engordado claro he engordado 4 o 5 kilos ya no puedo volver a andar todo esto iba pensando cuando se lo cuente en el podcast se van a reír de mí cuando se lo diga el tocayo se va a reír de mí a todo esto voy pensando ya muerto iba muerto y cuando llevaba dos horas así le pego un leñazo a la rueda delantera en una subida trialerilla que hay pues no levanté bien la rueda y le di un golpe a la rueda en una roca y se pinchó enseguida o sea enseguida noté el líquido saliendo que me manchó la bicicleta y digo venga sella, sella, sella no sella me paro digo venga voy a ponerle una mecha porque tenía muy localizado el pinchazo porque se veía el líquido voy a coger la mecha y los que me sigáis en Instagram pues ya lo viste saco el Samurai que lo tengo en el pedalier en el XTR y lo saco de ahí y la mecha estaba vacía que eso a mucha gente la pasa me diría todo porque es un poco imbécil pero saqué solo tenía el aplicador de Samurai pero estaba vacío porque la última vez que pinché se me olvidó recargarlo lo metí ahí y se me olvidó porque fue justo el día antes de que me fracturara el hombro y tal entonces me quedé sin mechas solo tenía dos CO2 normalmente salgo con tres pero como también gasté el anterior en el pinchazo ese que os digo de la mecha pues me quedaban solo dos CO2 eché un CO2 con la esperanza de que sellara porque el líquido había y el líquido iba manchando y venga yo creo que va a sellar y bueno al final no sellaba el líquido lo que hacía era ralentizar mucho la fuga de aire con lo cual pues podía hacer como 20-25 minutos con una carga de CO2 digo bueno 20-25 minutos ahora más 20-25 minutos con el otro CO2 que me queda más o menos acabo llegando a casa aunque sea muy flojo y cuando ya me quedaban 40 minutos para llegar a casa o 30 voy a echar el otro CO2 y no funciona yo tengo un problema con los aplicadores de CO2 que una vez que aplico uno pues o se congelan o algo les pasa que cuando pinché el CO2 en el aplicador salió todo el CO2 cuando tiene un botón de on-off y salió todo el botón de on-off que luego me han recomendado gente me dice hombre es que lo que tienes que hacer es cuando vayas a pinchar el CO2 en el aplicador que esté metido dentro de la válvula por si te pasa eso entonces bueno para la próxima ya lo sé me quedé sin CO2 y me quedé sin aire en la rueda a falta de una puta hora para llegar a casa y ya desesperado cabreado y bueno tuve que pedir el comodín del público llamé a mi cuñado que vive ahí al lado en Villanueva del Pardillo y me fui a su casa me hice más de 6 kilómetros otra vez por segunda vez en un mes en llanta totalmente pero totalmente en llanta que tenía una bajada muy larga de asfalto que me la hice como haciendo un manual como cuando vas haciendo un manual pero sin levantar la rueda delantera simplemente quitando todo el peso de la rueda para poder bajar totalmente en llanta o sea la rueda tenía cero aire entonces bueno pues lloré a casa y ahí acabó mi test Pre-Cataluña Bike Race les escribí a Jota les escribí llorando ese mismo día les dije esto es una puta mierda no voy a volver a andar tal no sé qué no sé cuántos y ayer domingo antes de ayer para vosotros me desperté ya habiendo dormido y también estaba me he encontrado cuando digo esto yo no he dormido he dormido bien pero no estoy mal tenía un poco de fiebre y me dolía la cabeza y cuando iba a Sierra Guadarrama en el coche le dije a mi mujer le dije yo yo creo que tengo el COVID se ríe de mí porque siempre se ríe de mí con esas cosas porque dice que soy hipocondríaco y cuando volví a casa me compré un test de esos antígenos y nada pues hemos recuperado tengo por aquí la mascarilla hemos vuelto a recuperar un año después o dos años después la puta mascarilla aquí la tengo porque bueno di positivo así que nada mascarilla distancia distancia y mascarilla y en esas estamos y muy contento muy contento de que me ha dado positivo claro ha sido positivo hay una explicación claro porque yo digo yo entiendo que he estado un mes sin montar en bici porque yo pensando sobre eso digo vale he estado un mes sin montar en bici vale todos sabemos que se pierde capacidad física vale pero no puedo pasar a esto o sea para que os hagáis una idea de vatios y todas las historias si yo ese circuito en plena forma antes de que me la estaba haciendo en 300 vatios vale 300 vatios dos horas y media que era cuando mejor estaba con 74 kilos 73-74 kilos ahora con casi 80 putos kilos iba a 215-220 vatios pero a ritmo de carrera eso no es normal digo no puedo y no podía y no podía y digo es que no podía y bueno pues eso el dispositivo y dije bueno pues ya está sigo siendo un puto máquina lo que pasa es que la enfermedad me tiene cogido así que bueno en esas estamos y ahí estoy con la mascarilla dejando que esto pase que entiendo que eran 3-4 días ya no me acuerdo ya ni como era ni como era la transición pero bueno mucho moco mucho dolor de cabeza y sobre todo mucho cansancio o sea estoy ahí reventado todo rato que lo único que quiero es dormir y en eso consistió mi test pre-Cataluña Bike Race así que bueno ya os podéis imaginar los resultados yo no digo eso los resultados os sorprenderán así que bueno entonces echamos la bici ¿no? para Cataluña o qué? echa, tú echa tú echa la bici porque este jueves partimos a Cataluña Bike Race y con esto ya acabamos nuestras mierdas y con esto ya acabamos el podcast este fin de semana viernes, sábado y domingo tiene lugar Cataluña Bike Race una de nuestras carreras favoritas que yo todavía no he podido hacer como participante la he hecho muchas veces como fotógrafo y esta es la primera vez que estoy inscrito en Cataluña Bike Race ya veremos si se da el cajón de salida número dorsal 19 ojito que estoy ahí con 20 para ti todas tienen rima da igual el número que diga porque siempre todas tienen rima yota dorsal 18 que va casi no y Chatty que dorsal tienes que va por punto suci el 90 tío el 90 90 ¿no? pero mola el número me gusta sí, sí pero vamos en total para llevar el 18 pues yo llevo en el 90 con lo que tú has sido yota la Bike Race que no se olvide que no caigan en el olvido que don Jorge Ocaña corrió a una Asturias Bike Race con el dorsal número 1 para lo que hemos quedado el que más punto sucio tenía de toda la parrilla qué risa tío y ahí estaba Oscar Puyol que me decías tú que salía como si le hubieran puesto un cohete en el culo en esa Asturias Bike Race salía Oscar Puyol como un demonio ¿en Asturias? no, en Asturias no estaba sí, en esa Asturias sí que estaba Oscar sí, sí, seguro sí estaba que salía me acuerdo yo de ver en los vídeos que salía ahí y César también sí, sí sí que estuvieron y bueno pues ¿qué esperáis de esta Cataluña? nos vamos el jueves ¿no? nuevos recorridos tío tengo mucha intriga y ganas intriga y ganas a mí me gustó mucho el año pasado los recorridos y bueno pues este año igual a disfrutarlos y en un maravilloso crossover entre la sección de nuestras mierdas y las charletas que no hablamos de material y hoy no vamos a hablar de charletas porque no nos va a dar tiempo ¿estrenamos bicis? vamos iba a decir no podemos decir qué bici es pero claro yo te voy a uniformar bueno para que lo vea en YouTube no digas nada el que no lo vea en YouTube sabe que bicicleta estrenamos el que no lo vea en YouTube pues no lo decimos no es muy difícil tampoco adivinarlo bueno yo he montado una S-Works a mí se me ha montado una S-Works de 9 kilos el otro día o sea que han preguntado y yo monté una QB guapísima también me monté una QB guapísima así que bueno estrenamos bicicletas para la Cataluña Bike Race bicicletas totalmente nuevas vamos a hablar de ellas en el vídeo que publicaremos el jueves seguramente en el cual os comentamos cuáles van a ser las bicicletas que tenemos cada uno es diferente no es una bicicleta pero sí, sí hagamos cositas diferentes sí, sí bicicletas diferentes y y nada no sé nos han amenazado con la etapa 2 que va a ser muy dura sí, va a ser dura a ver es la más larga o sea digamos para quien no lo haya visto etapa típica de Bike Race al mediodía y en este caso no es tan corta como las como las otras Bike Race pero porque la Cataluña lo que tiene es que luego no son etapas con muchos kilómetros para que os hagáis una idea creo si no me equivoco que la etapa 1 tiene 35 en vez de los 20 22 que suelen tener otras Bike Race un poquito más larga luego etapa larga larga que serán creo que eran unos 70 75 kilómetros y dicen que va a ser dura eso 2000 metros y el domingo para que veáis la diferencia tenemos una etapita de 40 42 kilómetros con 1300 metros rollo al año pasado también o sea una etapa más corta por la tarde para abrir boca etapa que dos horitas no te las van a quitar bueno depende de la velocidad media yo que voy a 25 por hora de medio ya verás dos horas y cuarto te comes ya estamos sí sí está claro está claro fuera coñas es los kilómetros ojito con los kilómetros que ya dijo Hermida en su día cuando estaba metiendo esto que no hacía falta hacer etapas de 80 90 kilómetros para que luego la etapa esté guapa y tenga su su miga y así fue así fue así que bueno vamos a ahora ya hemos dicho de niveles y eso ya que enseñaremos como bien dices el jueves viernes nuestra edición pero yo quiero darle a la audiencia una cosita una cosita yo quiero preguntar a Charlie que qué plato va a llevar a Cataluña veréis la verdad que ni lo he pensado tengo un 32 puesto y creo que un 36 para poder poner con lo cual voy a dejar el 32 para etapa 2 para etapa 2 el 32 pero que etapa 2 si tiene no sé cuántos mil de nivel pero no se me ha dado a mi caña toda la puta vida porque no quiero montar un 36 y vas a contar ahora un 32 yo no lo he dejado yo es que lo pasé muy mal en Andalucía tío con el 30 que llevábamos Andalucía 34 no 36 en Andalucía llevamos 36 si es que no tiene sentido ese plato no tiene sentido no sé bueno pues nada ya nos contarás no tengo 34 con lo cual tengo que elegir entre el 32 o el 36 no me atrevo no me atrevo a poner el 36 32 yo sé que no montas el 34 porque no tenemos ahí el XTR y a ti te gusta el XTR hay llano al final como es el perfil que si hay llano al final te voy a montar el 36 el perfil es mucho llano al final desde el 50 hasta el 70 llanito picando para arriba y picando para abajo un llanito el 32 tú con eso no andas mi estrategia no sale con el 32 quieres que contratemos a alguien al parse no le puedes poner al parse ahí en el kilómetro 50 hay que te haga un cambio rápido de plato no hay un box de F1 le das un destornillador de esos de taladro de eléctrico y te hace un cambio guapísimo si lo vas a hacer eso avísame para el vídeo llevo el 36 y muero es que no sé como vamos a acabar el podcast los que hayan llegado hasta aquí dejad en los comentarios que tiene que llevar el mecánico para no morir en esa etapa de la Cataluña 32 o 36 y no vale decir 34 no, no, no 34 es el ideal pero no lo tengo así que digas el 32 o 36 ¿qué plato voy a llevar yo Antum? 34 ¿eh? no, 36 36 que pereza tío ya no había 36 en la puta vida bueno ya me llevaste me hiciste ir a a la puta a Warfare con 36 a Colina triste con un 36 alguien te tenía un platito preparado para tu bici nueva ya pero no valía por algo alguna historia me tenía preparada que no valió ah sí hoy para mi bici nueva me has puesto el 34 como Dios manda pero la otra vez me gastaste un 36 que bueno tenéis algo más de mierda tú querías no sé Charlie si para despedirte querés decir sí pero no no tengo no tengo preparado así que para la semana que viene recordad todos y cada uno de los que nos estéis escuchando que la semana que viene es capítulo número 4 con lo cual ya sabéis que todas las rimas de 4 todas las rimas no las rimas son de Yota todos los múltiplos de 4 todos los múltiplos de 4 sin rima son episodios para mecenas así que la semana que viene es episodio para mecenas si queréis escucharnos os agradecemos infinitísima no infinitísimamente es poco pues infinitamente que os suscribáis y que os hagáis mecenas que no vale mucha panoja nos ayuda a seguir con estas historias a echar aquí a las 9 y 40 de la noche llevar ya dos horas y media que llevamos de charla y tenemos unas charlietas preparadas pero creo que es mejor cuando esté también Antonio que va a tener mucho que aportar aquí queríamos hablar de desarrollos para Mountain Bike la semana pasada estuvimos hablando de desarrollos para Gravel y un poco en relación a todo esto que está comentando Charlie del plato de 34 de 36 de 38 de 32 todas estas cositas creo que interesan mucho hay muchas variables hay mucho que hablar de ello y yo creo que es mejor que nos hagamos unas charlietas interrar cuando estemos los 4 el 36 lo mejor no el 34 lo mejor lo sabe todo el mundo tengo un par de cositas para el de mecenas de cremos de continental para sortear hostia macho madre ahí deja ahí deja Charlie todo el cliffhanger para la semana que viene muchas gracias Charlie muchas gracias Joti muchas gracias a Oscar Puyol por no solamente haber estado con nosotros sino habernos estado esperando que lo hemos hecho esperar al pobre así que bueno muchas gracias sabemos que eres un crack esperemos que te haya ido bien la barbacoa y muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando en el podcast muchas gracias a todos los que nos vais a escuchar la semana que viene pues como siempre ya nos despedimos y al pana al pana también por hacer el esfuerzo muchas gracias al tocayo que está esta mañana conmigo a las 8 de la mañana y grabando podcast así que bueno aquí hemos estado los 4 nos habéis escuchado y yo me despido hasta la semana próxima bye tocayo nos vemos el jueves con mi corazón